¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana farera con cuatro temas por delante para que desarrollemos entre todos y hoy hemos elegido la palabra tela y repasando esa tarde vuestras notas de audio he comprobado que muchos de vosotros habéis optado por una expresión que puede ir desde el escándalo a la admiración. Anda que no hay ahí tela que cortar. Vaya tela marinera como tenemos. Tela marinera es lo único que puede salir de mi boca cada vez que veo. Vaya tela. Vaya tela niñas. Tela marinera con el asunto. Tela. Tela. Vaya tela. Vaya tela. Pero tela. Vaya tela. Vaya tela marinera. Vaya tela. Vaya tela. Hay tantas cosas por las que exclamar vaya tela hoy lunes que no me extraña que haya sido lo más utilizado en vuestros audios. Lo alucinante es que cada uno de vosotros lo dice por una cosa distinta. Ninguno coincide en el asunto. Lo vais a comprobar ahora cuando vayamos escuchando vuestras notas completas. Vamos a dar la bienvenida también a la gente nueva que se incorpora a la antena y nos ha gustado escuchar a Aprendí de Farero que yo creo que cumple eso de di algo que creas que no se le va a ocurrir a otro oyente. Hola, ¿cómo estáis? Mi madre hacía una sopa de verduras buenísima con la que de aquella yo no podía y recuerdo que decía con genio al final te la vas a comer. Luego venía mi hermano a chinchar y decía te la vas a cargar. Un saludín del Aprendí de Farero de la Montaña Elenesa. Otro que se ha marcado una nota bastante insólita es Verde Encendido que nos ha dejado esto. Bueno, no sé Farero, Farera, mar equipo. Sabéis que si el corazón no late, 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 estamos muertos. Venga, un abrazo fuerte para la gente verdita del faro. Verde Encendido de Málaga. Nosotras para vosotros hemos pensado en lo siguiente. Hemos invitado al faro a un experto en arañas, pero no a un experto cualquiera, sino al mexicano Diego Barrales, que es uno de los mayores divulgadores y defensores de los arácnidos. A ver qué nos puede contar de las telas de araña. Y hablaremos también con Sergio Roger, que es artista textil. Él hace esculturas con telas. Y luego, como hemos tenido un montón de diseñadores gato pardos, vamos a recordar algunas de las cosas que ellos nos contaron relacionadas con la tela del vestuario. Después, El Suena a la Vida nos lo está complicando tanto que, la verdad, hemos pedido a Inés de León que nos dé una segunda pista. Ella ya había dejado una, acordaos, una que era ésta. Estoy flipando con las cosas tan chulas que dice la gente que es El Suena a la Vida. Flipando. Qué desilusión se llevarán cuando sepan lo que es. Madre mía. Esa no nos aclaró nada y vamos a escuchar la segunda pista a ver si os aclara algo a vosotros. Hola, Farianos. Os voy a dar una pista para El Suena a la Vida. El ritmo de este sonido lo marca mi hijo y tiene nueve años. Espero que os ayude. Saludos de Sol de Invierno. Pero bueno, sí, ¿no? Que dice, ay, mira. A ver, Borja, ¿ayuda esto del niño? Sí. Sí, ayuda. Sí. Insisto, 900 en 800 y vamos a ver si conseguimos descifrar qué grabó Inés de León. Esta tarde decía Francino que no lo habían tenido nada fácil para elegir una canción que llevara la palabra tela. Y entonces yo le he dicho, hombre, en estos casos hay que echarle siempre imaginación. Por ejemplo, músicos que salgan con un vestuario peculiar. El cuero, la seda, la lentejuela. O que hayan tenido alguna relación con la moda. O, no sé, el otro día Lola Índigo nos dijo que su madre les había hecho los trajes para actuar en el especial de Nochevieja. Todo eso nos valdría. Pero es que yo llevo todo el día con una canción que comienza diciendo Juntabas margaritas del mantel y se titula Un vestido y un amor. Es una de las canciones más hermosas de Fito Páez y la vamos a escuchar en un directo del año 2009 grabado aquí en Madrid en el Palacio de Congresos en el que la canta Fito con la gaditana Gala Ébora. Te vi, juntaba margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. La ciudad. Vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Te vi, y yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me voy. De vez en cuando a algún lugar. Ya sé no te hace gracia este país. Tenías un vestido. Tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi. Te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Te vi. 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 Y yo no buscaba a nadie. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Y yo no buscaba a nadie. Te vi. ¡A ver, tela! Tela, pues vaya tela, lo que es, teniendo ya una edad, el querer hacer como hace 20 años atrás. Salí el viernes a comer con mis jefes, ya me pasó hace poco, yo estaba Adriana, y llegué el sábado a las 6 de la mañana. ¡Uff! Qué malos son los lunes así, uff, tres días para recuperarse. Aún no los doy del todo. O sea que vaya tela, vaya tela, vaya tela. Ah, por cierto me hace falta un nombre de tela que se llama Mordisqueo. Si alguien sabe de esa tela Que me lo haga saber Soy Fernando Valencia Hola Faros Es increíble la riqueza de nuestro idioma No sé a quién se le ocurrió Que el inglés tendría que ser la lengua universal Cuando creo que le faltan miles de palabras Y afecciones para describir las cosas Bueno, está claro que hoy En el Faro Tela Tenemos mucha tela que cortar Porque además El otro día me fui a la modista A elegir una tela para mi vestido Que me va a costar tela marinera Y va la modista y me cuenta Que se va a separar del marido Vaya tela niñas Bueno, soy Beatriz Campesina de Segovia Aquí cortando tela Hola, soy Natalión desde Nairobi Seguro que habéis visto alguna vez Alguna tela africana Suelen ser muy alegres y llenas de color Pero recordemos África no es un país Y hay muchas telas típicas En cada país La capulana en Mozambique El canga en Tanzania El kitengue, el kikoi Etcétera, etcétera Yo he comprado muchas veces telas Para hacerme ropa Es algo que me encanta Como anécdota os cuento Que una vez me puse un vestido Hecho con una tela preciosa Para ir a la oficina Y allí una compañera me dice Anda, me encanta esa tela Yo tengo un mantel en casa Que me hice con ella Y yo le contesté Uff, pues menos mal Que no me la he puesto Para ir a cenar a tu casa Porque eso habría tenido Tela marinera La la sala más Rafiki del faro Tela, tela, tela Que ahora resulta Que la canción de Chanel Es una obra de arte A ver Yo a la chica la felicito Y tal Pero tú comparas La letra de Ucrania Con la española Y la española no le llega Ni a la suela del zapato La letra de Ucrania es buena Y esto, pues bueno Me parece una cosa muy simple Pero bueno Viva España Y viva los toros Clásica, po Fareros Tuve una jefa Como Mara Torres No decía tacos Y tampoco le gustaba Que su equipo Los dijera Pero cuando soltaba Su famoso Tela marinera Tela marinera Con el asunto Se hacía un silencio En la oficina importante Sabíamos perfectamente Que alguno de nosotros La había cagado Y hasta que no contaba Lo que había pasado Estábamos todos Tiesos Como una vela Mirándonos Los unos A los otros Ese Tela marinera Era tan estremecedor Como tierno Jefa Me cago en la leche Un beso Allí donde estés Feliz noche a todos Soy castellana En Madrid Mi hija pequeña Se llama Estela Y en aquellos tiempos La que era mi suegra Que ya rondaba Los 80 años Cuando se enteró Que le íbamos a poner Ese nombre a la niña Nos puso a bajar De un burro A su madre A mí Pero qué mierda De nombre es ese Que le vais a poner A la niña Estela Estela decía Pero eso Ni es un nombre Ni es nada Estela Menos mal Que luego ya se lo enfocamos Abuela Que es Estela Puede ser estrella La estela de un cometa Y ya parece que por ahí Por la parte celestial Le encaja un poquito mejor Pero vamos Al principio Nos puso de vuelta y media Vamos Bueno Un abrazo Farero del kilómetro cero Larga vida al faro Vaya tela Vaya tela Pero tela La que está cayendo Ahora mismo en Donosti Las 5 y 10 de la tarde Madre mía Por nada Fareros Fareras Es lo que hay Larga vida al faro Espartano Es Donosti Madre mía Bueno Ya ha pasado la tormenta Espero que esta noche Equipo No tengáis mucha tela Que cortar Venga un saludo Hola mi bebé Llámame Llámame Tenía tela Esa canción de Rumanía Era de las que más me gustaba Hola mi bebé Hola mi bebé Llámame 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 Hola mi bebé Bueno dejando ya el tema de Eurovisión Las telas de araña Que tengo ahora mismo En la terraza Uff Creo que pueden cubrir Un edificio entero Me da un repelús Pero voy a tener que salir Esta semana Afumigarlas Bueno No sé A ver si llevo algún Trato con alguna de ellas Si se me pica Y me da algún superpoder Oye pues chache Pero casi que no creo ¿Verdad? En fin Saludos de Rey Un elefante Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía Tela marinera Que mal canta esa tía Vámonos de aquí Que no hay más tela que cortar No nos vamos a ir ahora Con la tela que nos ha costado Soy Cris Rocabilla y mal leña Vaya tela Tenemos ya sabéis Nuestros momentos De festival de rumor Aquí en el faro Pero fijaos Que hemos decidido hoy Al hilo de esto Que decía Rey Sumergirnos En el maravilloso mundo De las arañas Porque preparando el tema El otro día Pensamos eso En las telarañas Unas construcciones Muy precisas Que tejen las arañas Que son animales Que no oyen Y apenas ven Así que se manejan En la vida Gracias a sus telas De araña Que lo mismo Les sirve para cazar Que para ligar Hemos invitado al faro A uno de los mayores Expertos en arácnidos Del mundo Es el mexicano Diego Barrales Creador de Aracnocosas Aracnocosas Que explica todo Lo relacionado con las arañas Y nos atiende Desde México Buenas tardes Para ti Diego Hola Mara ¿Cómo estás? Buenas noches Pues estoy contentísimo De acompañarles En su programa Muchas gracias Por la invitación Diego ¿Nunca te dieron miedo Las arañas? Ni de pequeño Pues Mara De hecho sí De niño Me causaban cierta ansiedad Me causaban cierto miedo Pero fue justamente Ese sentimiento Lo que me hizo acercarme Más a estos animales Y los fui descubriendo Fui descubriendo Lo maravilloso que son Lo interesantes que son Y fui perdiendo justamente Ese sentimiento ¿Tenemos que tener miedo A las arañas O tenemos que amar A las arañas? Pues si notamos Lo que hacen por nosotros Yo diría que tenemos Que amar a las arañas Definitivamente Nos ayudan a liberarnos De otros animales Que llegan a ser molestos Y que de hecho Sí se consideran Vectores de importancia Es decir Elementos de riesgo Para la salud De las personas Como las moscas Los mosquitos Las cucarachas Y a nivel mundial Las arañas Cada año Se comen cerca De 800 millones De toneladas De insectos En todo el mundo Entonces Imagina todo Lo que nos hacen De beneficio Todo lo que genera De beneficio En nuestro entorno Definitivamente Tendríamos que amarlas Sí, teniendo en cuenta Además que los mosquitos Son de las especies Que más enfermedades Transmiten A los seres humanos ¿No? Exactamente Sí, se considera De los animales Que más muertes causan Debido justamente A que son vectores Son este transporte De enfermedades Y a la facilidad Que tienen Para acceder a nosotros Cuando nos están picando Bueno Diego Ahora vamos a irnos A la tela de araña A ver qué Nos puedes enseñar ¿Es verdad Que las arañas No oyen? ¿No tienen oídos? Sí, las arañas No poseen oídos Como tal Como los conocemos Como los que nosotros tenemos Pero llegan a sentir Vibraciones De manera muy Muy precisa En las patas Tienen unos pelillos Que se llaman Tricobotrias Con los cuales Detectan vibraciones Que se transmiten A través del aire Cuando una araña Se encuentra En su telaraña Cuando ya Hizo este Este bordado Por así decirlo Y se encuentra En el centro Vamos a ver Que la telaraña Funciona como un tipo De antena parabólica Y puede estar Recibiendo vibraciones Del exterior Tanto de potenciales Presas Como de posibles Riesgos para la araña Algún depredador Que quiera comérsela La araña puede estar Detectando estas vibraciones En el sentido estricto Las arañas No escuchan Porque no tienen oídos Pero sí que pueden Percibir vibraciones Que viajan a través Del aire Y se pueden auxiliar De la telaraña Bien Ahora Has dicho Cuando tejen Esta obra Algo así Has dicho Un bordado maravilloso ¿Es verdad que una tela de araña Es prácticamente Una obra de ingeniería De la naturaleza Diego? Sí, claro Las telas de araña Que tienen diferentes usos Pueden justamente Hacerse de diferentes maneras Pueden servir Para proteger Para proteger Una madriguera Para proteger Los huevitos Que ponen En el saco de huevos Pero también puede servir Para cazar Y al momento De que una araña Hace estas telarañas Súper elaboradas Va a utilizar Diferentes Composiciones Por así decirlo De la telaraña De la seda Que van a tener Diferentes funciones Va a haber Partes de la telaraña Que van a ser rígidas Que no van a ser pegajosas Que le van a ayudar A mantener En pie Esta estructura Para que no se venga abajo Y también va a tener Otras partes Que van a ser Súper pegajosas Que van a servir Para que las presas Al momento del contacto Puedan quedarse ahí Atoradas Es una forma De estar cazándose Y gastar Demasiada energía Ya que la telaraña Es la que absorbe Esta energía Que se deriva Del combate De la presa Tratando de escapar Diego ¿De qué está hecha La tela de una araña? O sea ¿Fabrica ella el hilo? Sí De hecho La telaraña Está hecha de proteínas Que en su estado inicial Por así decirlo Cuando está dentro De la araña Se encuentra En estado líquido Por el momento De estar al contacto Con el aire Esta telaraña Se solidifica Y puede entonces Tomar este aspecto Que es familiar Para todos Una telaraña Que vemos por todos lados Sí Lo veíamos con todos Los dibujos animados Como las arañas Van tejiendo Su telaraña Y sacan el hilo De la boca Pero claro Lo que es alucinante Es que Una parte Sea pegajosa Como dices Otra parte Sea rígida Diego Hablabas antes De moscas De mosquitos De moscardones Pero ¿Cuánto peso Puede Aguantar Una tela de araña? Es decir Si un animal Se estampa Contra una tela de araña Es un pajarillo Igual me estoy pasando ¿Cuánto aguanta Una tela de araña? Bueno Si comparamos nosotros Una tela araña Respecto al grosor A lo mismo Que sería un hilo de acero Con el mismo grosor La tela araña Podría llegar a tener Una mayor resistencia ¿Más que el acero? Más que el acero Si ponemos El filamento Del mismo grosor Eso hay que tenerlo en cuenta O sea Si ponemos en igualdad De condiciones El grosor Del filamento Y de la tela araña Hay telarañas Que llegan a ser mayor Tener mayor resistencia Que el acero Y de hecho Hay casos Documentados Con fotografía Y demás Donde Mamíferos Como murciélagos O vertebrados Como aves Llegan a colisionar Contra una tela araña Y quedan atrapados Dentro de ella No es precisamente Que la araña Se alimente De estos animales Que a veces Son muy grandes Pero La tela araña Puede llegar a ser Suficientemente resistente Como para detener En vuelo A un ave O a un murciélago O a un murciélago Y ¿Qué pasa si Le rompemos Una tela araña A una araña? ¿La vuelve a hacer? ¿Cuánto tardan a hacerla? ¿Le estamos fastidiando Su vida? Puede que le fastidiemos Sus huevos Como decías Su capacidad de ligar También Porque entiendo Que también Los mensajes Que envía A través de las vibraciones Tendrán que ver Con la época Del apareamiento Claro Eso es muy interesante Mara De hecho Esto que te comentaba Que la tela araña Puede ayudar Para advertirle A la araña De ciertas cosas También le puede ayudar Para reconocer A potenciales parejas Llega el macho A la tela araña De la hembra Y empieza a emitir Sonidos A través De las De las líneas De la tela araña Para mandarle Estas Estas vibraciones O sea Le están enviando Whatsapp ¿No? Sí, sí Estoy interesado en ti Pero no me comas No soy una presa Y es una manera De asegurarse Precisamente De que no lo va a atacar Que la hembra No va a atacar al macho Pensando que se trata De una presa Ahora bien Las arañas Generalmente Las que vemos Que tejen sus telarañas En espacios semiabiertos En el monte Entre las Entre los árboles Tardan algunas horas En hacer su Su telaraña Y la utilizan Para cazar Si nosotros rompemos Esa telaraña Bueno Lo más seguro Es que esta araña Trate de hacer Otra telaraña Esa noche O al día siguiente A una telaraña Hay un dato bien curioso Mara Que sucede Con las telarañas Es al terminar Digamos Una noche de casa Si la telaraña Ya cumplió su función Hay especies Que son capaces De comérsela Para ganar un poco De lo que se gastó En la producción De esta telaraña Estas proteínas O sea Volver a comerse Su tela de araña Así es Estas proteínas Que son ricas Y nutritivas La araña No las desperdicia La junta Su telaraña De nuevo Y se las come Y se prepara Para el día siguiente O la noche siguiente Poder hacer Una nueva telaraña Ya, ya, ya Nos dejas huecoabiertos Diego Con el tema De las arañas Y ya para terminar Es verdad Es verdad que las arañas Dejan sus feromonas También en estas telas Y que a eso Lo llamas Una especie De velo nupcial Sí, sí, sí Hay comunicación química A través de las De las telarañas Así es como puede Por ejemplo Un macho Que deambule En el suelo Que va sintiendo El entorno Con sus patas De repente Puede topar Con un pedazo De telaraña Que tenga estas feromonas Y saber Que pertenece A una hembra Que está receptiva Y entonces buscarla activamente Sobre todo Si esto adquiere sentido Cuando sabemos Que las arañas No tienen una vista Muy privilegiada Al menos no todas Entonces Las telarañas Pueden servir precisamente Como un tipo De comunicación química Y ya para finalizar Hay también Un ejemplo Muy, muy interesante De una araña Que caza utilizando Una seda Un hilo De telaraña Que al final Tiene una gota De telaraña Muy pegajosa La cual tiene Feromonas Que van Específicamente Destinadas A atraer Al macho De una especie De polilla Es decir La araña Con esto Engaña al macho Porque Le hace sentir Le hace pensar Que esa bola De telaraña Muy pegajosa Se trata de una hembra Entonces La araña Se pone en una hoja Empieza a darle vueltas A esta A este hilo Con esta trampa Y eso empieza A esparcir Las feromonas En el aire Y el macho De polilla Las detecta Se acerca Pensando que es una hembra Y te haya atrapado Por esta araña Y la araña Se lo zampa Se lo zampa Así es Lo engaña Y se lo come Diego Barrales Muchas gracias Por habernos atendido Esta madrugada Aquí en el Faro Te agradecemos mucho Todo lo que nos has enseñado Muchísimas gracias Por la invitación Es un placer Platicar contigo Y pues nada Muchísimas gracias Hasta otro día Diego Chao Hasta luego Hola Mi nombre es El guerrero del antifrase Muchos de los que se meten en política Se hacen los trajes Con tela de juicio Muy buenas noches Hacerse trajes con tela de juicio No sé si me impresiona más Esta frase del antifrase O esto que decía Diego Por cierto Si os interesa El tema de las arañas Tiene un twitter O sea Ha creado una página Y podéis encontrarlo A través de twitter Que se llama Aracno Cosas Con 150.000 seguidores O sea Con muchísimo tirón Cuenta todo lo relacionado Con las arañas Y si vosotros tenéis alguna duda Por ejemplo Que quiere hacer Re una fotografía A las telas de arañas Que hay en casa Y preguntar Si Que tipo de arañas Son sus creadoras La puede colgar en twitter Y él suele contestar A casi todo Cualquier duda que tengáis De arañas Que veáis Enveáis la fotografía Y Diego suele contestar Es muy muy interesante Ya habéis Escuchado lo que nos cuenta Las arañas Los arácnidos Se comen 800 millones De toneladas De mosquitos Al año Ya son ¿Eh? Un poco que pesa mosquito Imaginaos 800 millones De toneladas Al año Mucho Eso que nos ahorra Que nos piquen Y nos transmitan Enfermedades Así que ya lo decía Hay más motivos Para amar a las arañas Que para odiar a las arañas Estamos muy cerca De las 2 de la madrugada Ya está aquí Enrique García Hola Enrique ¿Qué tal? Buenas noches Hola Mara Muy buenas noches ¿Qué tal? Pues Muy bien Hablando de Todo relacionado Con la tela Hay un montón de oyentes Que han exclamado Vaya tela En relación a cosas Que han pasado Este fin de semana Pero queremos Abrir contigo Con la imagen Y el sonido De esta madrugada Que nos lleva directamente A Ceuta y a Melilla Porque a las 12 Se ha reabierto La frontera terrestre Con Marruecos Que llevan cerradas Desde marzo del 2020 Hace dos años Sí Primero por la pandemia Más tarde Digamos que no han sido Muy rápidas Las autoridades marroquíes Y no han sellado Esta reapertura Hasta que Rabat Y el gobierno español Han reanudado Las relaciones diplomáticas Podemos decir Que la imagen Que nos llega a esta hora De esas fronteras Consolida La nueva etapa De relaciones Entre los dos países Y sobre todo Devuelve la normalidad A dos ciudades autónomas Que están acostumbradas A vivir Pues entre dos países Porque muchos Trabajan en un lugar Viven en el otro O bueno Tienen familia Al otro lado De la frontera Bueno Pueden cruzar Pueden cruzar Una hora menos En los vehículos En motocicletas Sin bicicletas Sí, muy contentos Roquíes Y también No están esperando A más de la vuelta Estipuló Todo el fin de semana Una relacionada Con Eurovisión En varios bombardeos En la región Del Donbass Actualizamos la información A las tres de la mañana Gracias Enrique Hasta luego Mara El faro Con Mara Torres Con Mara Torres Let me in Unlock the door I never felt this way before And the wheels just keep on turning The drummer begins to drum I don't know which way I'm going I don't know which way I'm going Uno de vosotros creo que Red decía también Bueno, a ver si me sale algún superpoder Porque cómo no acordarse de Spiderman El hombre araña Que salta de edificio en edificio Agarrándose con el hilo Que le sale de la muñeca Y esta ocasión de Coldplay Forma parte de la película Que se estrenó en 2012 Amazing Spiderman Por aquel entonces El hombre araña Era Andrew Garfield For you I've waited All these years For you I'd wait Till kingdom come Until my day My day is done Tela, telita, tela Pues ahora ya que viene la calor A mí se me viene a la mente Una buena tela mosquitera En la ventana Para no abusar del aire acondicionado Pero que no te coman los mosquitos Por la noche Y me lleva el pasado A la infancia Llegaba a casa con la leche De la lechería recién ordeñada Y había que hervir la leche La tela Que se le formaba encima Era la nata Que a mí particularmente Pues no me gustaba nada Farero, farera Buenas noches El R Hay algo que no se puede poner En tela de juicio Y es que con el faro tela Llevamos ya telas de faro Y los que quedan Soy 10 segundos Buenas noches Pues resulta que he ido a nadar Con una persona Con discapacidad Y la normativa de la piscina Dice que la calle del Bordillo Está reservada Para personas Mayores de 65 años O con discapacidad De nado lento Pues se ha metido Una parejita Con todos sus complementos acuáticos Tubo, aletas Pulvo y etc Y los dos juntitos van Los dos juntitos vienen Y vaya Que yo no estoy en contra del amor Todo lo contrario Me encanta el amor Y entonces es cuando he dicho Vaya tela La gente ni se entera Ni se quiere enterar Y es que últimamente Me sorprendo Diciendo muchas veces Esta frase Por cosas como estas En fin Besos Soy Luna de Julio Cuando mi hija no me hace Ni caso O hace algo Con lo que no estoy de acuerdo Siempre digo Esta niña Tiene tela marinera Del telón Pero sé sincera ¿De las dos ¿Quién realmente Tiene telita? Yo sé que soy yo Que soy muy Pejiguera Para todo Ahora Si hablamos de tela Yo recuerdo De pequeña mi madre Y mi tía Que venían a Sevilla Desde el pueblo Para comprar tela Y por las noches Mi madre se ponía a coser Para hacernos los traer A mi hermano y a mí Hoy día Las telas que gustan mucho Son las de Rosari Tuve la ocasión De que me vistieran con uno Y es impresionante La habilidad Para enrollar Una tira de tela En el cuerpo Y convertirla en vestido Muchos besitos De Mariló De Sevilla Y María José Vaya tela Y no lo digo En sentido figurado Me encanta comprar telas Allá donde voy Sé donde están Las mejores tiendas O las mejores ofertas Es que me gusta Es que en todas Las partes del mundo Que he ido Me he tenido Que comprar una tela Mira Me pasa como a Miguel Ángel Con el mármol Que yo veo Lo que tiene dentro Veo lo que va a salir De ahí Y luego Pues oye No seré yo tan artista Pero hago lo que puedo Y me encanta Me satisface tanto coser Y mira Que a cada uno Le da por una cosa Y a mí me dio por esto Salud para todos Soy Paloma Brava Ahora que dice Paloma Brava esto De Miguel Ángel Y el mármol Luego a partir de las Tres de la mañana Hemos quedado Con un artista textil Es un artista Que expone En todo el mundo Ahora tiene Una exposición en París Otra en Milano Otra en Nueva York Y él hace Lo que hacía Miguel Ángel Con mármol Pero con tela Y es alucinante Es alucinante Quiero dar la bienvenida A R Que ha hablado De la tela mosquitera Y de la Ella mala nata De la leche Recién ordeñada Cuando se cuece Tela Esto me ha sorprendido Yo no lo sabía Luego ya habéis visto Que os decía al principio Casi todos vosotros Utilizáis la expresión Vaya tela Tela marinera Pero ninguno coincide En por qué lo exclama O por qué lo dice Es una cosa asombrosa Y bueno Queríamos aprovechar Este farotela Para recordar A varios gato pardos Que se dedican Al mundo de la moda Hemos elegido A cuatro o cinco Depende de lo que nos dé tiempo Hasta ahora En la que habitualmente Entra por aquí Un gato pardo Para que charremos Tranquilamente Con él o con ella Pero hemos tenido Diseñadores de tanto nivel Que querríamos recordar Parte de lo que nos dijeron Vamos a arrancar Con Lorenzo Caprile Que como sabéis Es uno de los modistos Con mayor recorrido En España De los más conocidos De los más queridos Medalla de oro Al mérito De las bellas artes Uno de los modistos De cabecera De la casa real Él estuvo aquí De gato pardo Y luego se vino aquí Una madrugada Que dedicamos A Coco Chanel Que fue una de nuestras Históricas Dedicamos un faro entero A recorrer La figura de Coco Chanel Y él vino A hablarnos de ella Nos contó Toda su biografía Y hemos querido Recordar Cómo se introdujo En el mundo de la moda Porque él Dijo que en casa Nunca le frenaron Y que su padre Le dio un consejo Bastante contundente Mi padre también Era un soñador Mira Digamos que Que el camino A estas profesiones raras Me lo abrió Mi hermano Pascual Que es fotógrafo Y ha sido uno De los grandes fotógrafos Publicitarios De España Un pionero En muchas 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 cosas Y El camino Lo abrió él Porque Él es 10 años Mayor que yo Y claro Pues A mediados De los 70 Que quería ser fotógrafo Pues a mi padre Le dio un patatus Y ahí fue Gracias a mi madre Que consiguió Ir a Londres Como becario En fin Hacer sus primeros pinitos Ahí En fin Y claro Cuando yo llegué 10 años después Que quería ser modista Bueno Mi padre Ya Perdidos Al río Pero mi padre A mi hermano Pascual Y a mí Nos dio este consejo Que lo comparto Con todos Que igual Suena muy reaccionario Pero me da igual Y nos dijo A los dos Lo único Que os digo Es que si os queréis Dedicar a estas profesiones Raras Entre comillas Raras En una visión De aquella época Pero que a su manera Siguen siendo también raras Os digo que O sois primeras espadas O llegáis a estar Realmente En lo alto O si no Son vidas Muy tristes Y ahí creo Que tiene toda la razón Me llama la atención Este consejo Que dio el padre A Lorenzo Y a su hermano Porque a ver Todos los padres Dicen algo parecido Si te quieres dedicar A esto Que seas el mejor O la mejor Pero no No es exactamente Lo que les dijo El padre Les dijo En estas profesiones Raras Se refería así Lo dice Lorenzo A la profesión De diseñador de moda O modistosa O lo que sea Si no sois los mejores Vais a tener vidas Tristes Como muchos sabéis Caprile Es uno de los miembros Del jurado Maestros de la costura De televisión española Que le dio Muchísima popularidad Que se sumó Al prestigio Que ella tenía Como diseñador Y uno de nuestros Gatopardos más recientes Fue precisamente El diseñador Eduardo Navarrete Que también coincidió Con él Y se hizo conocidísimo En este programa Como concursante Aunque nos decía Cuando vino de Gatopardo Que estuvo simpaticísimo Espontáneo Natural Nos decía Que la fama Que le dio al principio Como que no le gustó mucho No porque a ver En todos los programas Hay uno Hija La tele ya sabemos Cómo va Tú eres la buena Tú eres el malo Tú eres el gracioso Tú eres el tal Y a ti te toca ser tal Entonces Yo no digo Que yo no dijera Lo que dije Porque evidentemente Pero hay muchas maneras De montar las cosas A mí me tocó ser el malo En ese programa Y no pasa nada Y lo fui Ahora me están dejando De bueno Porque O sea No quiero decir Ni que los blancos blancos Ni que los negros negro Pero siempre hay unos términos medios Y en aquel programa Pues se me dejó Un poco de repelente Que ya por suerte Pues he podido demostrar Y la gente me ha conocido Y están viendo Que aquella faceta De maleducado Bueno Es que aquello está Hasta en el olvido La gente se ha quedado Con lo actual Con lo que veo ahora Porque Ni quiere decir Que yo no sea contestón Porque ahí está Mi gracia y mi esencia Y sí que no soy Pero si me pones Todos los vídeos De todo lo que digo Es que me canso Hasta yo de oírme Pero Tu abuela que te decía Te matizaba Pero hijo Claro No pero mi abuela Y la gente por la calle O sea La señora que me alquilo El piso aquí en Madrid Llegó a decirme Que no me lo quería alquilar Porque yo era una persona Conflictiva Y maleducada Sí Y eso me dolió Eterna Profundamente Porque Primero porque No me considero maleducado Soy contestón Porque soy divertido O sea Yo me lo tomo todo a cachondeo Entonces Pero si me pones Todo el rato Todo Bueno Las ediciones de los programas Qué bien estuvo Eduardo Navarrete Aquí en En el faro de Gatos Parro La verdad que me encantó De hecho vamos a Recuperar otro fragmentito De la entrevista Vamos a recordar Cuando nos contó Que él Que es de un pueblo De Alicante Y Bigastro Se buscó la vida Para ser vedette Y a la vez Estudiar Estudiar diseño de moda Eso fue un sueño para mí Yo sabía Que no iba a ser Norma Duval Ni iba a estar En el Folie Berger Primero porque No era una mujer Segundo porque Iba a ser Lo que conseguí ser Que fue una travesti Muy guapa Muy bonita Que hacía números Pero no iba a tener La seriedad De Norma Duval En un teatro Iba a ser una travesti En una discoteca Todo muy bonito Pero es así Lo cuento con mucho orgullo ¿Qué dijeron tus padres Cuando dijiste Me voy a estudiar a Barcelona? Yo cuando dije En mi casa Aquí iba a estudiar arte Me van a matar Me dijeron Bueno Pues no sé lo que has dicho Pero chaco la mano Entonces me tuve que buscar la vida Empecé a estudiar arte Entonces cuando dije Que me quería venir a Madrid Me dijeron que no Porque yo acababa De salir del armario Y que yo mariconear a Madrid Que no me podía venir Que no Entonces fue una decepción Muy grande Me fui de casa Me fui a Valencia He tenido que demostrar mucho He tenido que demostrar Que el mariquita Que se ponía pelucas Ganaba mucho dinero Que me he pagado Matrículas de universidades Me he comprado mis cosas Pero En esa dificultad Que yo he pasado Por cumplir ese sueño Que era ser travesti Y luego lo otro Que era estudiar moda He tenido que demostrar Tantísimas cosas Que yo creo que son las Que me han hecho hacerlas También fue gata parda Nuestra Cristina Rodríguez Diseñadora de vestuario Con una larguísima trayectoria En televisión y en cine Ha estado seis veces Nominada a los Goya Por sus trabajos en películas Como Tarde para la Guira O Explota Explota Conocidísima también Por ir siempre con brillos Me acuerdo que cuando vino Llevaba un vestido de lentejuelas doradas Y ella siempre se llama Así la Brillos Y decía Que precisamente Por ser como era Había tenido que demostrar Su valía Ante los directores De los proyectos Para los que ha trabajado Es que yo soy una hurraca Pero es que ahora Se lleva Y entonces vas de lentejuela A comprar chope Que es mi frase Y no pasa nada Pero cuando Hace veinte años Que yo me ponía dorado La gente me miraba Como esta chica Está Es una trastornada Pero yo siempre he hecho Lo que me ha dado la gana Eso me lo ha dado Benidorm Hacer lo que Lo que me diera la gana Y a mí me encanta el brillo Mis sobrinos dicen Que yo voy a comprar Con una linterna Y todo lo que me refleja Es lo que compro Y fíjate que cuando Hago una película A los diseñadores de vestuario Siempre les digo Vosotros Perdón A los directores Siempre les digo Vosotros no os hagáis caso De mi imagen Yo no voy a vestir A nadie como yo Porque claro Me ven llegar Dicen Estoy haciendo un docudrama ¿Sabes? Perdona Cristina Te ven llegar Por ejemplo A las ocho de la mañana O las seis de la mañana A un desguazo de coches La semana que viene Rodamos en un En una planta Como de reciclaje Y me han dicho Cristina Está todo lleno de suciedad A ver cómo vas a venir Y digo Pues voy a ir mona Hace poco rodamos en el retiro Y me decían El calzado es súper importante Porque en el retiro No podemos llevar tacones No podemos llevar esto No podemos llevar lo otro En el retiro Que todo el mundo pasea por el retiro Pero para rodar No podíamos Y yo digo Pues mira Pues yo no iré ese día a rodaje Pero yo tengo que ir como soy Así que Cuando me ven llegar Al principio De empezar a hacer cine Siempre pensaban La gente Porque al final Sabes lo que piensan Porque la gente te mira Y sabes lo que piensan Esta chica ¿De dónde ha salido? ¿Qué mal va a hacer su trabajo? Y siempre pensaba Que era novia de alguien Porque En el mundo Las mujeres Todavía Tenemos que demostrar Por qué estamos En los puestos de trabajo Y cuando eres joven Y vas vestida De manera diferente Incluso en el cine Que es una profesión Se supone liberal Era ¿Esta chica De quién es novia? Y yo No era novia de nadie Iba vestida Como me daba la gana Y antes Era un problema Cuando empecé En esta profesión Era un problema Porque no me tomaban en serio Por ir de dorado A un desguace de coches O a una cárcel Como me ha pasado Y ahora ya es ¿Quién va a hacer la película? La brillos La va a hacer la brillos Ahora ya Es algo bueno ¿No? Mío Hace unas cuantas semanas Estuvo también aquí De Gato Pardo Roberto Berino Uno de los diseñadores Más reconocidos A nivel nacional Internacional Multipremiado Con casi 200 tiendas Repartidas por todo el planeta Y de las cosas Que más llama la atención Quizá De su historia Es ese momento En el que decide Dejar París Y montar su empresa En Berín Para que las mujeres De su pueblo No tuvieran que ir Salir del pueblo E irse a otros sitios Y irse a otros sitios Así nos lo contaba Esa precisamente Es una prueba De que Viriato Una parte de esa genética Me afecta Porque yo me vengo De París A Berín A montar una empresa Donde no había Ninguna tradición industrial Y menos de moda Pero yo tengo Con esa voluntad Con ese empeño Con la intención De evitar Que muchas mujeres Tuvieran que salir De sus pueblos Y de sus entornos Para poder trabajar En ese momento En donde las mujeres Empezabais a tomar Un protagonismo De libertades Que son Muchas veces De pensamiento De formación Pero sobre todo También económicas Porque si tú tienes Una dependencia económica Estás perdida Y eso A mí me parecía Que era un poco La clave Pero no deja de ser Pues una quijotada Por no decir Una viriatada Porque en cierto modo Es ir en contra De cualquier Criterio Economicista Que se precie Si yo solo llego A preguntar A cualquier experto Me diría Estás loco Pero de que vas Eso es una Bueno pues Mis padres Me ayudaron A conseguir Que eso fuera cierto Y mis hermanos También Ojo Que yo tengo Que agradecerles Mucho también A ellos Que me ayudaran A que esto Fuera posible Y ahí está Es una labor familiar En la que yo Soy un poco La cabeza visible Pero que sin duda Ninguna El esfuerzo Ha sido De todos ellos Berín Que fue muy difícil Al inicio Se ha convertido Por el contrario Ahora mismo En mi Pilar De sustentación Más importante Las mujeres Que han sido Siempre mayoría Ahora cuando Oigo hablar De la igualdad Y me dicen Que fiti fiti Digo Yo no juego A esto 95-5 Mayoría absoluta Y por no decir 100% Porque si no No estaría yo Por lo tanto No hay duda Ninguna Que de ese esfuerzo Inicial Se ha recuperado La energía De tantas personas Que han sido Capaces De ayudarme Después Y de mantenerme Vivo Sano Y activo Después de tanto tiempo Ya veis De Berín Este pueblo De la provincia Orense Al mundo También estuvo Por aquí Martina Klein Martina Klein Vino la temporada Pasada Fue una de las modelos Españolas Más influyentes De los años 2000 Y nos contó Cómo vivió La llegada De las supermodelos Como Kate Moss Siendo ella Una adolescente Que empezaba En el mundo de la moda Y que no tenía Las medidas Que en aquel momento Pedían las firmas No sé Decirte Cuando empiece Ese proceso Porque para mí Yo soy modelo Desde los 16 Es verdad Que eso no empieza Realmente fuerte Hasta más adelante Pero como tuve Muchos altibajos Y hubo momentos Que lo dejé Y hubo momentos Que volví Y siempre De alguna forma Me dio pasándolo mal Y tal O sea yo empecé A disfrutarlo Hacia los 20 y tantos Sí ¿Alguna vez has dicho Que tú nunca fuiste Una modelo al uso? Nunca Nunca Y bueno Y eso pues De a ratos me pesa Y de a ratos Pues tengo que agradecerlo Porque bueno Porque soy así de particular ¿No? ¿Y por qué no eras Una modelo al uso? Por las tallas Primero y principal Ya poniéndonos Como estrictamente En lo estético ¿No? O sea yo nunca he sido Ni tan alta Ni tan delgada Como mis compañeras Porque además tú pillaste Los mediados de los 90 Que de repente vino Kate Moss A escropearnoslo todo Es que era la dictadura Que la adoro Sí, sí La dictadura del esqueleto ¿No? Era algo muy delgadito total Que nadie lo llamó al grunge Y estaban todas esas mujeres preciosas Con sus tetas y sus culos Y sus cinturas pequeñitas Y tal Y apareció una tablita Y vino para quedarse Y entonces bueno Pues hubo que entender la moda Desde otro punto de vista Y a mí me pilló Pues 17 años O yo qué sé Pues no Yo nunca he sido así ¿Y a ti te gusta comer? Me encanta comer ¿Y entonces qué hacías? Pues pasarlo mal Pasarlo mal Y ponerme a dieta Y empezar el día comiendo manzanas Acabar el día comiendo pues Cacahuetes en el metro de París O sea Nunca lo he llevado bien Y nunca he ido al gimnasio O sea Nunca he encontrado la fórmula Porque probablemente no me rodeé de gente Que me ayudase O sea Las agencias como que te dejan sola Estás gorda Vale Estás gorda Vale Pero no dicen O sea Vale pues vete a un nutricionista Que te puede ayudar Entrena Es como que realmente Nosotras con 16-17 Básicamente O estás en el peso que tienes que estar Y puedes trabajar O no sirves Y somos pequeñas para gestionar Bueno y es un peso muy bajo El que te pedían Claro Estás gorda Perdóname Que yo veo fotos Estás gorda Y pesas 46 kilos No Yo 46 Creo que no sé No lo sé No lo sé No Pero quiero decir Yo con 56 kilos Veo fotos Y estoy súper delgada Y estaba gorda Para ellos Y 56 No los he vuelto a pesar nunca más Quiero decir Es un peso que he dejado atrás Hace muchísimo tiempo Pero Pero quiero decir que Las compañeras No sé si llegan a 50 50 y poco Es que están Muy delgadas Cuando sacamos estos fragmentos De los invitados O invitadas Que han estado por aquí Me dan ganas de volver a ver Todas las entrevistas Todas Porque esto es Algo de lo que nos hablaba Martina Klein En esa entrevista Que duró 25 O 30 minutos Es que hablamos de un montón De temas más Igual con Roberto Verino Igual con Lorenzo Caprile Con Eduardo Navarrete Con Cristina También estuvo por aquí Teresa Helbig Una de las diseñadoras De cabecera De multitud De celebridades También nacionales Internacionales Sus diseños están ya En todas las alfombras rojas Aquí Y en Los Ángeles Pero hablamos de ella Entre otras cosas De esto que comentábamos Con Martina Klein De cómo ha cambiado El concepto Del cuerpo De la mujer Que ya no debe existir Un cuerpo normativo Ni estereotipos Esto nos contaba Teresa Helbig Cuando estuvo aquí De gato pardo Todas estamos Y me lo digo Pero todas estamos Buenísimas Todas tenemos Mucho rollo Todas tenemos Mucho power Y de una vez por todas Hay que sacaría Los estereotipos De que la modelo Que te va a ser delgada Que no Yo creo que cada uno Es como es Yo soy flaca Pero soy flaca De naturaleza Y lo veo Bueno Horrible Ese sacrificio De O sea te alegras De ver Te alegras de ver A mujeres Actrices Cantantes Modelos Celebrities Que se apuestan Por cuerpos En los que no tengas Que estar Sin comer una semana Para que te pueda Entrar un vestido Es que en casa Trabajamos para favorecer A la mujer Entonces da igual La raza El cuerpo que tengas O sea al final Es un trabajo De humildad De favorecer a la mujer O sea es que creo Que no es una Una historia de ego El hacer moda Ni mucho menos Te voy a poner Una canción Ya nos vamos a tener Que ir despidiendo Pero te voy a poner Una canción Que tiene que ver Con las olas Que tiene que ver Con el mar Y que tiene que ver Con tu equipo Es contigo ¿No? Súper equipo Súper equipo Fui tan feliz En tu cuarto Increíble Es que era muy moderna Rocío Jurado Muy moderna Y es verdad ¿Qué os pasa en el equipo Con este Como una ola De Rocío Jurado Teresa Gelbi? Pues fíjate Que cada vez Que vamos a desfilar En la furgoneta Es nuestra canción Es nuestro lema Y aparte es como La canción más difícil Claro Imagínate Intentar cantar Como Rocío Jurado Nos queda como el culo Pero es nuestro Así llevamos Año tras año O sea es imposible Ir a desfilar Sin cantar Como una ola En esa furgoneta De Teresa Gelbi Cuando va todo el equipo A un A un desfile O a Cibeles O donde sea No pasa lo que pasa En el faro Que les queda mal Da igual Hay que cantar Hay que Soltar lo que uno Lleva dentro Hay que sentir Que toma fuerzas Pues eso Que es lo que pasa En el faro Cantamos Sí o sí Vi una luz De desencanto Me avergoncé De mi estrella Llorando Me dormí Como una ola Tu amor Llegó a mi vida Como una ola De fuerza Desmedida Sentí en mis labios Tus labios De amapola Como una ola Y me escapé Contigo para adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Se fue tu amor Como una ola Y me escapé Y me escapé contigo De tu amor Como una ola El faro El faro Con Mara Torres Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito Una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Y arriba Y arriba Y arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Como yo he nacido en Barcelona Y es una provincia De producción textil importante No en vano Estuvimos aguantando Durante muchos años Los malos olores De la seda En el Prat Y como Barcelona También es marinera Y si no lo soy Por ti seré Por ti seré Me ha dado por mirar De donde viene la expresión Tela marinera Surge en los ambientes portuarios Del tejido utilizado Para confeccionar Las velas de los barcos Muy duras de elaborar Y a un precio muy alto Hablando de duros Se abre el telón Y hay dos vascos En un lavabo Uno dentro cagando Y el otro fuera Esperando Se baja el telón ¿Cómo se llama la peli? Termina, Aitor Un abrazo Manuel de Hospitalet Muy bien La explicación De tela marinera Pero el chiste Manuel de Hospitalet Malísimo Aunque estos De desabre el telón Son todos malos Pero cuando vas contando Uno detrás de otro Afinal te hacen gracia A ver ¿Qué se cuenta El farrero solitario? Fue en el año 2009 2010 Seguramente Luján Arguelles Triunfaba en televisión Con el programa Password Que nos dio grandes momentos Acordaos de Elena Furiase Con ese abril cerral Y nosotros estábamos En Cartagena Hablando con una amiga Que con su acento murciano Nos decía Que la habían cogido En Password ¿Cómo Password? Decíamos a la Ponseti Sí, sí Que me han cogido En Password Y que empiezo el lunes Qué raro Decía yo No te veo yo muy ingeniosa Como para que estés Más de un día Y estos programas Son un día Y punto Total que después De muchas aclaraciones Nos dijo Que la habían cogido En Password Sí, sí Esa técnica de la costura Que consiste en ir Cosiendo varias telas Otras para hacer una tela mayor Nada Y yo que me creía Que era el ingenioso En fin Buenas noches Pareros, pareras Y David Parero solitario Por cierto Elena Furiase Ya sabemos Que esto No te hace mucha gracia Pero es que cualquier momento Es bueno para recordar Ese maravilloso Abril Cerrar Abril Cerral En el... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno, por favor! Tú y yo pegamos tela Un regazoncito Y pegamos tela Es una canción De Omar Montes Vaya tela Y lo mal que canto Soy La del máquinas Buenas noches, pareros Estoy intentando mandaros un audio decente Y es imposible Los mocos se han apoderado de mí La alergia Ha hecho presencia Y menos mal Que los pañuelos que utilizo Ya no son de tela Son Clines Porque si tuvieran que ser de tela Había tenido que quitar las cortinas Para hacer más ¡Ay! Hay una patata frita llena de mocos Para el faro tela El audio de hoy Va dedicado para Borja Por si le viene bien Ponerme el redoble Con el platillazo En el momento que te la vi Supe que eras para mí Nunca me ibas a hacer daño Lo máximo cosquillas Mec Se abre el telón Y se ve a Jennifer López Desnuda Se corre el telón Mec Bona nit Bona nit Paristes Cigarretta de la vall Me vais comprar Tela de pana Per fer-me una camisa La tela la tinc La camisa I ja la veurem Adéu Adéu No Yo creo Que vamos a ver Borja El redoble de tambor Digo yo Que iría Cuando se cierra el telón De lo de Jennifer López Que no lo hemos entendido Pero no aquí Con lo de La tela la tengo La camisa ya veremos Vale Lo del Jennifer No lo hemos entendido ninguno Porque no sé Si eran dos chistes en uno Eran dos Porque venía del principio Lo de Jennifer López Bueno Menos mal que no he sido La única que no lo ha cogido Venga Hay varias Notas de audio Que hacen alusión A la política Con el Vaya tela tela Telita tela Tela marinera Con la política Y os decía Que es raro Que coincida Un asunto Con una exclamación Pero aquí sí hay Agitando mi vida David Alto Aragón Encarnia Ratos y Acachos Y Javier de Acobendas Que hacen alusión a la política Eras una vez Dos estafadores Que se disfrazaron De salvadores A palacio llegaron Prometiendo un gran suministro De mascarillas Cuando en este país Todo eran pesadillas Son de gran calidad Nos darán seguridad Ayudarán a la sanidad Protegerán a nuestra comunidad Alardeaban Con chulesco comportamiento Mientras engañaban Al ayuntamiento Y se embolsaba A los euros De los euros de ciento ¿Os acordáis De los astres De aquel cuento Que elaboraron A un rey Un traje Para un evento Con las mejores sedas Con las mejores telas Que lo dejaron desnudo Sin riqueza Se llevaron las pelas Pues lo mismo Con los aquí presentes Malas mascarillas Y cada vez más pacientes Y más muertes Ay, el cuento Es historia Que siempre tenemos Mala memoria Y nos engaña Siempre el mismo ladrón Y con esto Que se cierra el telón Desde Delife Agitando el ruido Tela a los Impresentables De nuestros Representantes públicos Con sus comportamientos Vamos a decir De una forma suave Inapropiados Desde luego Muy lejos De lo que debería ser Su comportamiento Y lo que tenemos Que aguantar Tela, eh Tela Porque encima Esta semana Vuelve Quien vuelve Tela marinera Larga vida el faro David Desde el Alperador Vuelve quien vuelve Entendemos que se refiere Al emérito Que parece que estará En San Senso Este fin de semana No sé si os habéis dado cuenta Ni siquiera coinciden En su nota de audio El asunto político Al que se refieren En cien o casi cien Notas de audio Que hemos recopilado Para hoy O más Porque los lunes Llegan muchísimas Por el fin de semana Entiendo Que haya tanta gente Que dice Pues eso es lo que os decía Vaya tela Tela marinera Pero que no coincida Ninguno de vosotros Que no coincidáis Estela, eh Fareras, fareros Fareras, fareros La palabra tela Me recuerda Al Congreso De los Diputados Donde hay mucha tela Que cortar Unos aportan Un hermoso tejido Para hacer con él Un traje que sirva Para todos Eso dice A otros no les gusta Y tiran de un lado Del otro Y zar, zar Hacen un siete Como una catedral Aparece el listo Que asegura Esto lo arreglo yo Y remienda Zurce Corta La tela queda Cada vez más pequeña Apenas sirve De pañuelo Para quitar los mocos ¿Y ahora qué? Pues formamos Una comisión En carne y la tiquiritera Gabón Familia Farera Tela marinera Es lo único Que puede salir De mi boca Cada vez que veo Las noticias Hay que estar un poco Enterada de lo que pasa En el mundo Pero la verdad es que Da pena verlo Yo me compro la ropa Muchas veces Guiándome por el sentido Del tacto Pero el sentido Del tacto Se va a telas Muy suavecitas Y muy monas Que se me olvida Que luego Hay que planchar Muy a menudo Porque se arrugan Muchísimo Y la verdad es que No me gusta planchar Y por último Tengo una amiga Que se hizo cargo Del negocio Que había sido De su padre Cuando este se jubiló Y es tapicera Me fascina Su trabajo Hace unas cosas Unos sillones Unos sofás Unos cabeceros De cama preciosos Desde el Valle de Ayala A ratos y a cachos Tarantella Baile popular Del sur de Italia De origen napolitano Muy vivo Acompañado de canto Soy Pocos segundos Telita Heterónimo De Javier de Alcobendas Telecofarero A seguir telando Nos llama Ana Para el sueno a la vida Ana que tal Buenas noches Hola Buenas noches Que tal Que no hay manera Del sueno a la vida Pero no se si esta pista Que nos ha dejado Inés de León Sol de invierno Según queramos nombre Euseudónimo A ti te ha dicho algo Lo de que lo hace Su niño de 9 años No lo he escuchado Lo de Inés Si si calla calla Que tenemos una segunda pista Espera un momento Espera un momento Le hemos pedido A Inés de León Otra pista Porque nos había dejado Aquella De no es tan chulo Como lo que están Diciendo los oyentes Y hoy Un poco a la desesperada Le hemos dicho Dejanos otra Y escucha atentamente Lo que nos ha dejado Ana Vale Estoy flipando Con las cosas tan chulas No, no, no Es la otra Borja Es la otra Hola Faria Os voy a dar una pista Para el sueno a la vida El ritmo de este sonido Lo marca mi hijo Y tiene 9 años Espero que os ayude Saludos de su línea Esta pista Ana El ruido Lo marca El hijo de 9 años Si, si Pues a lo mejor Ahora ya me descoloca Con lo que yo había pensado Pero bueno Pero bueno Voy a decir Lo que había pensado Y ya está ¿Qué habías pensado? Pues A ver El ejercicio este Que se hace con las cuerdas Movimientos De unas cuerdas Así que son pesadas Que se llama Lo he buscado por internet Battle Algo así Battle Propage Que no se pronuncia De inglés Que pertenece al Sí Battle Como Yo creo que es como Batir Cuerdas Sí Eso que se hace así Muy rápido Que Tienes que hacer un montón De esfuerzo Porque tienes que ir moviendo Con las manos Las cuerdas Que son Dando así como ondas Haciendo ondas Y pertenece al Al crossfit El crossfit He visto que Estos dicen Que es una marca Registrada Que Y es un método De entrenamiento Basado en Ejercicios Constantes Variables Con movimientos De entrenamiento Por ejemplo De militares Pero bueno Mucha gente Le ha dado Por hacer eso Para trabajar mucho Adquirir mucha fuerza Entonces yo pensé Que era eso No sé si te pones En la mente De lo que estoy diciendo Más o menos Entiendo que es Una cuerda Que se coge Con las dos manos No Cada una de las manos Tiene una cuerda Ah cada una de las manos Tiene una cuerda Sí Entonces Vas con las manos Haciendo Subiendo los brazos Y haciendo Como ondas Latirazos Así a la vez Pone el sonido Borja Un momento Sí Puede ser Y si lo hace Su hijo De nueve años Se supone que No sé Serían una cuerda Menos Porque No sé Mucha Una cuerda Gruesa Tendría que ser Con este sonido Porque Fum 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 Venga Es que está complicado Borja hace Como que asiente Con la cabeza Pero no sé Si porque Él sabe perfectamente A qué te está refiriendo Que creo que sí Como a Si es que estás En lo cierto Vamos a ver Si nos llevamos A sorpresa del año Ojalá Y no Y no en Eurovisión A ver Borja ¿Se lleva a Ana? ¿El suena a la vida Por fin? No Polines No hay manera No hay manera chica Nada, no Es que es un sonido Ahí un poco No sé Con lo fácil que parecía Al principio No parecía una cosa Muy complicada Pero bueno Esto nos pasa muy a menudo Sí, hasta Sí, sí Se ha hecho de todo ya Ahora no Hasta un sonido Que viene del espacio Pero de momento No acertamos Se lo marca Su Lo marca su Su hijo de nueve años Eso nos lo ha dejado Lo marca Lo marca el ritmo No sé qué puede ser Bueno Ana, muchas gracias Por llamarnos Buenas noches Por cierto Lo del chiste Sí Lo de Jennifer Sí, yo creo que Sé por dónde va la cosa Ah Pues a ver Va por terreno sexual Se corre el telón A ver Vamos a ver Pone el chiste otra vez Pon la nota de esa barrita Borja Por favor El audio de hoy Va dedicado Para Borja Por si le viene bien Ponerme el redoble Con el platillazo En el momento Que te la vi Supe Que eras Para mí Nunca Me ibas a hacer daño Lo máximo Cosquillas Mec Se abre el telón Y se ve A Jennifer López Desnuda Se corre el telón Mec Buenas noches Paristes Cigarretta De la valla Me vais a comprar Ya, 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 ya Per ferme una camisa No sé Yo lo he pillado por ahí Pero bueno A lo mejor tampoco Explica el chiste Ana Explica el chiste Como aparece Jennifer López Desnuda Pues el telón Se pone contento Y se O sea que Vamos a ver Se corre Y se corre Exacto Sí Me daba la cosa Pero vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a ver Si me aclaro Entonces son dos chistes No es No es un chiste Y la continuación Son dos chistes Totalmente diferentes Uno de las cosquillas Y otro de Jennifer López Sí, yo creo que Los ha contado Seguidicos Así Claro Los dos Se los ha los dos Se los cuenta siempre Entre el grupete de amigos Exacto Yo creo que Lo que se hace Con estos del saber el telón Claro, uno en el segundo Se entiende, claro Bueno, se entiende Sí Se entiende ahora Venga Que diga luego Si va por ahí los tiros Y ya está Que sí, que sí Que es eso Que es eso Ana, muchas gracias Un placer Adiós Buenas noches Chao Adiós Redoble de tambor Pero no la ha pillado Si es que estamos trabajando En festivo Estamos todos un poquito espesos Poco nos pidáis demasiado Que claro Ellos están tan creativos Que nosotros luego Todo mal Sí Bueno No pasa nada Los chistes Si nos sacan Del importante Y exportante El bando Si se cae El del medro Ya nos liamos Ya nos liamos Bueno, a ver Yo he llegado esta tarde He visto que había Trope mil audios Como el de agitando mi vida David del Alto Aragón En carne Y a ratos a cachos Que lo acabamos de escuchar Que hablaban de los políticos Porque efectivamente La frase de Bayatela Va en muchas ocasiones Relacionado con este desastre político Que tenemos hoy en día Declaraciones loquísimas Insultos entre unos y otros En fin Ya sabéis Un despropósito Y resulta que este lunes Es el segundo aniversario De la muerte de Julio Anguita Que tenía un talante Y una oratoria Pues admirable Sí, sí De los mejores políticos Que hemos tenido en este país Efectivamente Y sobre todo esa capacidad Que tenía de comunicar tranquilamente Y sin increpar a nadie Que le echamos bastante en falta Así que hoy vamos a dedicarle Unos farolillos Vengamos Anguita hoy ha sido Trending topic Es decir Por si hay algún despistado Que la gente Ha llenado sus muros De las redes sociales Con comentarios sobre él Pues muy bien Y hay uno Que ha sido especialmente comentado Y compartido Que es del periodista Fonsi Loaiza Y dice Hoy hace dos años Que murió Julio Anguita Volvió a dar clases Cuando dejó la política Se jubiló como maestro de historia No cambió de coche Ni de casa Rechazó pensión De extra parlamentario Fondos de pensión privados Y puertas giratorias No No Todos los políticos No son iguales Y sobre esta reflexión Os traigo Anguita Hablando sobre la gente Que basándose en esta premisa Pues vota siempre a los mismos Hagan lo que hagan Toda esa gente Que vota a ladrones Que vota a ladrones Que no quiere saber nada Y vuelve una y otra vez A dar el voto a los mismos Aunque les engañen Estos son los apolíticos Que a mí me dan miedo Porque sobre estos apolíticos Se montan las dictaduras Y se montan la corrupción Y no podemos pensar Que todos son iguales Porque entonces Pues nada Apaga y vámonos A la mierda hombre Algo diferente Tendría él Por ejemplo Que consiguió Hasta el voto De la extrema derecha La asociación de vecinos De la gente más pudiente De Córdoba Todos eran De la derecha extrema Y más allá Al infinito Y más allá Y me dicen Alcalde Ahora como está usted En campaña Tenemos que decirle Que en nuestro barrio Es donde pagamos Más impuestos Era verdad Y donde el ayuntamiento No ha hecho nada Era verdad Pues yo lo escuché Y miren ustedes Si yo gano Va a seguir así Verán ustedes No tengo nada contra ustedes Es que resulta Saben que yo soy comunista Entonces Estamos cogiendo El dinero de ustedes Y lo estamos invirtiendo Lo estamos invirtiendo En agua para el veredón Para el higuerón Ole tú Ole tú Y mira así Dice ¿Sabe usted lo que digo? Dígame usted Digo Vamos a ver Si lo que tiene que llamar Dice Ole sus cojones Lo voy a votar Y por lo que mucha gente Le recuerda Es por el carisma Y la oratoria que tenía Ole con Ole No como ahora Quedan unos espectáculos Circenses de espanto Que hasta Meritxell Batet Presidenta del Congreso De los Diputados Ha tenido que reñir Cual profesora En una clase Llena de adolescentes A los políticos presentes En demasiadas ocasiones En esta cámara El uso de esa libertad de expresión Ha acabado siendo utilizada De manera inadecuada Proyectando insultos Proyectando ofensas Con las ocurrencias que copia Del Yo iba a decir el carapolla Perdón Del señor Almeida Y eso no lo podemos permitir Como representantes De la soberanía popular Como representantes De toda la sociedad española En fin Sigo con lo que nos ocupa Anguita se preocupó mucho De llegar a la gente joven Para que espabilasen Todo hay que decirlo Chavales que me estáis viendo No tenéis futuro alguno Creéis que soy rebelde No soy rebelde El rebelde es el que se cuestiona Lo que hay Porque le contestéis más A vuestra madre A vuestro padre Su falta de educación Pero eso no es rebeldía Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Sí señor Sí que rebelde de pacotilla Leche Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Hay que ser rebeldes Pero con causa Decía él Y sobre todo Tener unos principios claros Y vivir predicando Con el ejemplo No decir una cosa Y luego hacer otra Ya sabéis No, 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 no Para nada, para nada Para nada Por ejemplo Un día Évole le preguntó Una persona que conduce Un Mercedes Y tiene una casa En la sierra ¿Puede ser de izquierdas? A lo que él respondió Si este señor Tiene un Mercedes Y combate Y lucha Para cambiar la sociedad Y dedica con el ejemplo Y si ese empresario Es un empresario Que no explota De la manera Que se está explotando Hoy en día Sería tolerable Estupendo Pero desde luego Si hay algo Que ha defendido Anguita Que ha puesto en práctica Y que ha demandado Es algo tan básico Como aprender A escuchar Y a pensar Por nosotros mismos Que parece fácil En la teoría Pero en la práctica Yo sé que mis palabras A veces no gustan A mí me parece todo bien Pero yo no hablo Para que guste Sino para que la gente Piense Si quiere Si no que no piense Dos años sin Anguita Y sabes que te digo Se le echa tanto de menos Que parece mucho más Es verdad Se hace largo Este tiempo sin Anguita Yo cuando he dicho Solo dos años Fíjate como han cambiado Las cosas Plena pandemia Es verdad Yo cuando me he puesto A hacerlo también Me he puesto a mirar Un poco el funeral Y eso he dicho Dios mío Dos años solo Solo Porque poquísima Me acuerdo Mira cuando iba Cuando se cierran Las piezas del PC Aquí en la casa de campo Julanguita Que iría muy bien En este programa Porque de pseudónimo Entraría con el califat Tan tranquilamente Yo me acuerdo Que era como una estrella Del rock O sea La gente iba A ver a los grupos Que tocaban Sobre todo A ver Qué iba a decir Qué iba a soltar Tenía esa forma Efectivamente De enganchar De enganchar De dar un discurso Que sin decir Una palabra más alta Que la otra Tenía mucha fuerza Y sin tacos Te lo digo No sé si pillas La indirecta Tenía como digo Muchas fuerzas Sí, sí Pues nada Estaba muy bien Traerlo aquí al faro Sí, sí ¿Qué más? Pues mira Voy a dar un giro De 365 grados Que entonces llegamos Al mismo lugar Entonces no tiene sentido Lo que acabo de decir Pero bueno Un buen gerito De 180 Exactamente Y vamos a ir Y vamos a ir con La onubense Nómada Para luego Contarte otra cosa A mí la palabra tela Me transporta A mi casa A la casa De mis padres Todas las primaveras De mi vida Porque es en esa época En la que Junto a mi madre Voy a una mercería Y elegimos las telas Para los trajes De flamenca Que nos vamos a hacer Ese año Y luego llegamos a casa Y ella saca Su máquina De coser Y sus tijeras Y se pone a coser Y en unas semanas Pocas Tiene a los trajes listos Para ella Para mí Y para mi hermana Yo como mucho Ayudo a cortar los volantes Y a quitar hilvanes Así que La mayoría de las telas Que he comprado en mi vida Son telas de lunares Y me evoca Pues a esa época De mi vida De cada año De mi vida Un saludo La onubense Nómada A tu pera A tu pera Muy bonita Esa nota de oído De la onubense Maravilla Los trajes de flamenca Maravilla Pero es que encima Además Este 16 de mayo Hace 27 años Que murió también Dola Flores Vaya despropósito De pérdidas Este 16 Que en este giro Que hace el faro Que no sabemos De dónde Lo sacamos cada noche La cantante gaditana Que cantaba con Fito Pá De la canción de apertura Sí Un vestido Y un amor Fue la que dio vida A Lola En la película Lola Tómalo De Lola Flores O sea Que contaba Lola Flores Como hilamos Como hilamos Como hilamos Sí, sí, sí Qué cosa más natural Nos sale una cosa Fina, fina, fina Y elegante Algo más Elena Sí, sí, sí Yo aprovecho todo Bien Tú sabes Vamos a escuchar A una niña De 13 años Que posiblemente Este faro Le sirva para descubrir Algo muy importante Por fin he encontrado Meseudónimo para el faro Y aprovechando esta ocasión Me gustaría mandar Mi primer audio Mis padres Desde muy pequeña Me han llamado Una niña de telita Junto a mi hermano Nunca he sabido Por qué Ni su significado Pero como siempre Me ha hecho mucha gracia Todavía me lo siguen llamando Aunque tenga 13 años Un beso al faro Mafalda de Madrid Bienvenida Bienvenida Mafalda Una niña de telita Que yo creo que Ana que escucha un poquito El programa Bien sabrá que es Una chica pues Estabilada Inquieta Divertida Seguro que divertida Opa 3 de la mañana Vamos en Canarias Elena Ya están aquí Los convenios informativos Así que escuchamos Lo que nos cuentan Y volvemos enseguida El faro Con Mara Torres C'est como un gueté Como un sourire Quelque chose Dans la voie Qui paraît Nous dire Viens Qui nous fait sentir Étrangement bien C'est comme Toute l'histoire Du peuple noir Qui se balance Entre l'amour Et les espoirs Quelque chose Qui dansent en toi Si tu la Tu la Ella, ella La canción De esta última obra Del faro Tela Es una sugerencia De un oyente De un farero habitual Del sireno Es una sugerencia Cargadita de humor Ya veréis Que además Ha dedicado su nota de audio A explicarnos Cuál es la diferencia Entre tela Y tejido Buenas noches Calle Farera Cuando estudié moda Aprendí la diferencia Entre una tela Y un tejido Y me diréis Pero si es lo mismo Y yo os diré Pero no es igual El origen De lo que es la tela Viene a ser un tejido De lana Que tras someterse A un proceso De abatanado Que esto quiere decir Batir Apelmazar O golpear Pues quedaba más Tupido Y más denso Así que de esta manera Una franela Es una tela Y un lino Es un tejido ¿Os ha quedado claro? Pues ante la duda Que siempre existe Decid siempre tejido Y no la palabra vulgar Que viene a ser tela Ya que la mayoría De las telas Que usamos como telas Vienen a ser tejidos Y como esta noche Hay que planchar Y cortar mucha tela marinera Ponedme la canción De tela 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 Soy el sireno De calle Verbena Vamos Que vamos diciéndolo mal Todo el día Y toda la noche Se trata de que nos entendamos Esa es la clave De la comunicación Pero bueno Que apuntamos esto Que nos dice Sireno Que ya ha dejado claro Que no es lo mismo Porque no es igual Que tu noies rien Que tu sois roi Que tu cherches encore Les pouvoirs Qui dorment en toi Tu vois ça Ne s'achète pas Quand tu l'as Tu l'as Elle a elle là Se le sait quoi Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que me lo da Tela Tela se dice en Andalucía Cuando una cosa tiene mucha tela O sea Mucha tela Ustedes tenéis mucha tela El faro tiene mucha tela Y la tela hay que cortarla Todas las noches Así que vamos a cortar tela esta noche Además a mí me encanta cortar las telas Y hacer Birguería Bainica Y cositas de esas Venga Farera Farero Disfrutona desde Granada Entrando en un almacén de telas Hola buenas tardes Vendo telas Señora Mira que telas traigo A 12 pesetas el metro De máxima calidad Apenas se arrugan ¿Y qué me dices de la gama de colores? Esto es lo que se está llevando ahora en el extranjero Y fíjese qué caída tiene Y lo tiraba al suelo Así se ganó la vida a mi suegro Una buena temporada Pero lo mejor de todo Era cuando le llevaba los pedidos Y no daba ni una con los colores Pues el hombre Era daltónico Pero daltónico de 4 o 5 colores Los clientes le tomaron cariño Y le seguían haciendo sus pedidos de telas Soy Chema El bibliotecario de Vergen Salud Farers La tela de araña Es un material fascinante Que dicen que es 3 veces más fuerte que el acero Además se está estudiando para hacer Diversos materiales Entre ellos chalecos antibalas Porque dice que protegería mucho más Que los actuales hechos con queblar Que es un material también súper resistente Incluso se dice que una manta hecha con tela de araña Podría detener un tren en movimiento Es increíble Lo que la naturaleza nos puede llegar a ofrecer Soy huerto fedello Buscando colibríes Y sí, claro, tienes razón Buscando colibríes, lógicamente Pero es que nos lo ha confirmado nuestro experto Que llamábamos a primera hora Que nos contaba Que, a ver El hilo de tela de araña Y un hilo de acero Pero con el mismo grosor Es más fuerte La tela de araña Pero atentos a eso Al mismo grosor O sea que es finísimo Tendría que ser finísimo El hilo de acero Pero no nos sorprendente Eso Que una tela de araña Puede aguantar el peso de un murciélago También nos ha contado Que las telas de araña Tienen una parte pegajosa Y otra parte resistente En función De lo que necesite la araña Que puede servir Tanto para atraer a sus presas Como para espantar Sus depredadores Que luego llena La tela de araña De feromonas Para atraer a sus amantes Y luego ha contado Que algunas especies De arañas Lo que hacen es Hacer una especie De capullo Envolviendo una hoja Con la tela de araña Para que las polillas Crean Que es una polilla Hembra o macho No sé Y cuando vayan Al apaderamiento Zasca La araña se los come Y que no oyen No tienen oídos Tampoco ven muy bien Así que Se defienden en la vida Por las vibraciones De las telas Que construyen Que fabrican Que es proteína La tela está hecha de proteína Y que son capaces De arañas De si una tela de araña Ya ha hecho su función O sea Ha captado A una presa O ha espantado A un depredador Se la come Y vuelve a hacer Una tela de araña Una amiga Cerró su tienda De decoración Y me regaló Muestrarios de telas Hay algunos Que los cuelgo De vez en cuando Para ver Las tonalidades De los verdes De los rojos De los azules En terciopelo En lino Y en seda Un placer Las telas Tan felicidad Fareros Fareras Mara Equipo Blanca Vaya tela Con el tenita De hoy Tela 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 Bueno A ver Con tela Se me ocurre Por ejemplo Se me viene a la cabeza Curatela Una curatela Vendría a ser Una protección jurídica Hacia un menor O un incapacitado Después también La mustela Una mustela Vendría a ser Un hurón O una comadreja Es un mamífero Y también La nutela La nutela Que rica Que rica la nutela Pero se escribe Con dos hieles Por tanto No sirve Menforades De Baetulo Vamos a ver Que tenemos A un oyente Para Suena la Vida Que se llama La oyente El oyente Se llama Picho Picho que tal Buenas noches Hola Buenas noches Mara Picho Desde donde nos llamas Te llamo Desde Desde Siche Desde Siche Estás trabajando Estás desvelada Que estás Como estás Bueno Bueno Soy de Siche Te llamo desde el trabajo Estoy trabajando Estás trabajando O sea No estás desvelada Dando vueltas en la cama No No Pero soy una nocturna nata O sea Podría cualquier noche De estas Dar vueltas en la cama Si lo estoy trabajando también ¿Tienes este horario habitualmente O tienes horario alterno? No Tengo noches Tienes noches Vale O sea Que eres farera total Como nosotras Como este equipo ¿No? Sí Lo que pasa es que Os he descubierto hace muy poco Por pena para mí Porque la verdad es que Me gusta muchísimo el programa Y hacía muchos días Que no lo escuchaba Y hoy cuando Lo he conectado A mi media Creo que era Una y treinta y cinco O así Y he escuchado el sonido He pensado que Vamos Digo me lo voy a llevar ¿Ah sí? Esto es eso Sí No lo sé Pero creo que sí Picho Sabes que eso lo dice Todo el mundo Que participa Sí, sí Por supuesto ¿No? Hombre, es que hay que participar Así Claro, claro Con ese espíritu Campeón Te de tipo a cara Vale Una cosa ¿Hace cuánto nos has descubierto? ¿Meses? Pues meses 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 ¿Sabes que si ganas Te llevas un premio imaginario? No, no lo sé No, no sé muy bien No Sé que una vez Visteis el premio Creo que solamente vi El chico El chico que se llevó Que era ciego Un chico invidente Que se llevó el sonido El último Creo que fue Es que no lo sé Porque hace como unos veinte días Que no he podido escucharlos Bien A ver Sabes que la peculiaridad Que tiene este concurso Único en el mundo No solo por su estrategia De grabar un sonido Intentar disfrutarlo Sino sobre todo Porque tiene un premio imaginario Cotizadísimo Te puedes llevar Una cama voladora Te puedes llevar Una lámpara maravillosa Una cama voladora Una cama voladora Le tocó a Vale, vale, vale Sí, sí Pero no sé qué es el premio Pero no me importa Quiero decir Lo que quiero es participar Y hablar con vosotros Hay seis sobres Y entonces Uno tiene una cama voladora Tú me dirás un número Del uno al seis Y aciertas Uno tiene una cama voladora Otro tiene una lámpara maravillosa Otro tiene Ahora no me acuerdo Un reencuentro Bueno, en fin Si te toca Lo vas a descubrir Pero que sepas Que es el premio Más cotizado Del planeta De acuerdo Perfecto Qué bien Qué bien Venga, vamos a ver Picho Venga ¿Qué te parece Que es el son a la vida? A mí me parece Que es una pelota De pilates Cuando estás encima de ella Botándola O sea, subiendo y bajando Sobre la pelota Y el sonido que hace Al tocar al suelo Y volver a subir Creo que es ese Una pelota de pilates Sí Además es que me une A ese sonido Algo muy Muy emotivo A la pelota de pilates Claro Mira, te lo digo Porque hace muy poquito Que he tenido una nieta Y resulta que La belleza de mi nieta Solamente se quedaba dormida Descubrieron sus padres Que solo se quedaba dormida Cuando alguien se sentaba Encima de la pelota Y empezaba a botar Hacia arriba y hacia abajo Ese movimiento De arriba y abajo Era como se conseguía Quedar dormida La niña Como vamos De verdad Y de verdad Que es tan emotivo Para mí Que creo que es eso De verdad De verdad De verdad Es el sonido Que le ponías A la nieta ¿Cuántos años Tiene tu nieta? No, no, no No, ahora tiene Un añito Acaba de cumplir Y entonces Cuando los primeros meses De vida Pues nos juntábamos Encima de la pelota La cogíamos a la niña Con una mano Y te agarrabas Allá la pelota Y para arriba y para abajo Y ese movimiento Y el sonido Me imagino Se quedaba dormida No había otra manera ¿No es muy rápido El sonido Para que sea alguien Sobre la pelota de pilates? Bueno Depende del ritmo Que le imprimas ¿Tú le das este ritmo Por ejemplo? Sí Más o menos De ser al ritmo Es que era ese Y yo la he dormido A veces así también Bueno Vamos a ver Por eso no sé Borja ¿Se lleva a Picho El sonido a la vida? Sí Ticho ¿Cómo es? Perdón A Ticho Con T Con T Con T Con T de tela Con T de tela Vale Exacto Con T de tela Ticho Vale ¿De dónde viene Ticho? Perdóname Es que es el cráter Más visible de la luna El Ticho Este enorme Al sur de la luna Al que se ve perfectamente Desde tierra ¿Y te has puesto ese Nombre o es ese Seudónimo Para entrar en el faro? Es el Seudónimo Qué bueno Venga Ticho A ver Venga Borja Se lleva el sonido a la vida Se lleva el sonido a la vida Ticho Toma Pero vamos a ver Lo sabía Lo sabía De verdad Estoy emocionada A ver Es que todo el mundo dice lo mismo Todo el mundo dice Estoy seguro O segura De que me lo voy a llevar Pero yo lo sabía Es que no No Yo lo sabía Tenías metido el sonido En tu recuerdo En tu emoción En tu cabeza Exacto Con mi niña Mirándole su carita Como si quedaba dormida El que No es que Vamos Seguro Lo sabía ¿Cómo se llama tu nieta? Eire Eire Vamos a escuchar Cómo nos lo ha dejado Nuestro oyente Inés de León A ver Cómo lo ha explicado ella Suena la vida Este es mi hijo Encima de una pelota De esas grandes de pilates Saltando Es increíble Soy Inés de León Es que Es que es una cosa Que me fascina Y es que diréis Exactamente Lo que ha dicho El oyente Que ha grabado el sonido O sea No valía cualquier pelota Era una pelota De pilates Porque si alguien hubiera dicho Saltando encima de una pelota De gimnasia Por ejemplo Lo hubiéramos dado por válido Pero es que habéis dicho La pelota de pilates De pilates Claro Es que esa pelota Es la de pilates Oh Qué bueno Mara Bueno Es que entonces ahora Ahora te toca Un premio imaginario Entonces venga Me tienes que decir un número Del uno Al seis Pues a mí siempre me ha gustado El cinco El cinco Ahora redoble de tambor Que me pone Borja Venga De verdad Qué emocionante Mira Dime Ticho Me lo has puesto muy fácil Te ha tocado Una cama voladora Para que te vayas con Eire Tiene esa condición Tiene esa condición Te tienes que ir con Eire Con tu nieta Vale Vale Entonces ahora vamos a poner Una música Sí ¿Vale? Y también te voy a dar el destino El destino El destino es ese cráter De la luna No me digas Por favor Ese es mi sueño Desde niña Ir a la luna Subir ahí Venga Entonces ahora Tienes que ir describiendo Lo que yo te voy pidiendo ¿Vale? Vale De acuerdo Subes a Te subes a la cama voladora Y llevas a Eire Entonces dime ¿En qué postura Llevarías a Eire? Si la llevarías agarrada de la mano Si iríais tumbadas Si iríais sentadas Porque la cama voladora Va destino a la luna Entonces ¿En qué postura iríais Eire y tú? Yo la llevaría Sobre mi pecho Encima Yo tumbada Y ella encima mío Y ella encima tuyo ¿Qué le irías contando En ese viaje? Pues le iría contando Que Lo que siempre le he contado A mis hijas Por la noche Cuando Íbamos a dormir Que Que tenían que dormirse Porque cuando se durmieran La luna Vendría a visitarlas Pero claro Tenían que estar dormidas Pero Se iban a saber Que había estado La luna por la noche Visitándolas Porque en sus zapatillas Iba a haber Polvo de luna Y cuando empezaran A andar por la mañana Se darían cuenta Que iba soltando Un polvo de luna Y eso era Pues eso Que la luna De venir a visitarlas Que las había cogido Con una escalera Como la luna De brillante Y las había subido Luego las había bajado Otra vez a su camita Y a dormir ¿Por qué el polvo de luna? ¿Qué hace el polvo de luna Sobre nosotros? ¿Qué hace el polvo de luna Sobre los niños y las niñas? Es algo maravilloso Es ilusión Es vida Es brillo Es luz Para mí la luna es eso Imagínate que aterrizas Ticho En la luna Sí Con aire Sí, me lo imagino Ah, sí, me lo imagino Jugarías con ella En la luna Con la niña Con la nena Le enseñaría todos los rincones Que yo he ido conociendo De la luna Desde aquí Cráter por cráter Accidente lunar Por accidente lunar Mar por mar Sí ¿No viste el eclipse anoche? No No pude verlo No pudiste No Hoy estaba roja la luna, ¿eh? Hoy estaba roja, rosa Está preciosa La tengo aquí He salido fuera Del control Para mirarla Y está enorme Brillante Tranquila Una noche serena Pues qué suerte has tenido Ticho Porque justamente hoy Puedes ver en esa luna A una abuela Y a una nena Muchas gracias Mara Muchas gracias Por llamarnos Muchas gracias Muchas gracias Me ha encantado Hablar con vosotros Y compartir este ratito Y a nosotros contigo Es un placer Hasta la próxima Buenas noches El faro Con Mara Torres Música Qué gozada, ¿eh? Qué gozada. Haber resuelto por fin el suena a la vida que decía el equipo que no lo íbamos a resolver hasta finales de temporada. Pero sí, sí, increíble además que no... Es que yo me quedo alucinada porque es eso, ¿no? No es que diga es una pelota, sino es la pelota de pilates. Y cómo la gente tiene ese sonido metido por alguna razón o por otra. Y también es muy interesante que sepáis que este concurso lo pusimos en marcha en la radio porque vivimos en un mundo que está profundamente marcado por la imagen. Así que cada vez estamos perdiendo más el sentido del oído. Nos cuesta más escuchar. Y esto de alguna manera sirve para que lo afinemos. Porque todas las opciones que se dan, todas las 40 que se han dado desde que Inés dejó este sonido, podrían haber sido el sonido que ella grabó. No hay que decirlo, hay que explicarlo y hay que justificarlo. Y eso es lo que hacéis todos los oyentes cuando llamáis. Así que cuando tenemos la oportunidad de regalar un premio y más como este que acabamos de dar, que le ha hecho a Ticho cumplir ese deseo de ir a la luna, pues nos quedamos tan felices que me merece la pena. Venga, vamos a por la siguiente entrevista que habíamos pensado para vosotros. Porque hay un artista que se llama Sergio Roger que tiene una obra compuesta por bustos de emperadores romanos, esculturas griegas y columnas jónicas. La diferencia es que él ha sustituido el mármol por la tela. Este artista textil es puesto ya en Christie's de Londres, tiene exposiciones previstas en Milán, en Roma y en Nueva York. Es nuestro siguiente invitado en este faro tela. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mara. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estaba pensando, ¿cómo se te ocurrió lo de empezar a trabajar las telas? ¿Tú tenías alguna relación de pequeño con las telas por alguna cosa familiar? ¿Porque te atrajeran de alguna manera que nos puedas contar? Pues la verdad es que siempre he sentido, o sea, siempre he sido una persona bastante creativa. Ya de niño ya han dibujado un montón y digamos que siempre sentí por el material del tejido como una afinidad y ya de muy pequeño empecé a, como aprendí a coser de manera autodidacta, pero todo lo que hacía, nunca estuvo relacionado el textil con la indumentaria, como se suele asociar, sino que yo lo que hacía era como pequeños muñecos y diferentes figuras que luego rellenaba a modo de figuras de trapo. Y, perdón, Sergio, cuando dices que aprendiste a coser de forma autodidacta, ¿cuántos años tenías cuando cogiste aguja e hilo? Unos 13 años o algo así, creo. ¿Y no te atraía coser prendas, sino muñecos? No, creo que una vez me compré mi máquina de coser ya como a los 16, 17 años y recuerdo que me hice un pantalón y me pareció una pesadilla terrible y luego mira las barbaridades que hago, ¿no? Pero no, no, es curioso. Nunca, no me ha dado por ahí, o sea, yo creo que es un material que tiene como muchas posibilidades y es una piel al final, ¿no? Que la asociamos a la indumentaria, a la moda, pero en realidad nos rodea por todos lados, ¿no? O sea, es como... Y bueno, entonces empecé a experimentar sobre la relación entre el tejido y la escultura, el volumen y así después de muchos años pues he llegado un poco a hacer las piezas que estoy haciendo en ese momento. Tus esculturas son alucinantes, yo recomiendo a todo el mundo que si no las conoce que entre en internet para verlas. Muchísimas gracias. Pero lo flipante es que tú sustituyes, dices, la piedra, el mármol, es decir, el material con el que siempre han trabajado los artistas para hacer bustos, para hacer esculturas o columnas y lo sustituyes por tela y el efecto es como si fuera duro lo que vemos. Sí, o sea, realmente en el caso, para que los oyentes lo puedan entender, realmente yo empleo la tela, como decía antes, a modo de piel, ¿no? O sea, realmente yo utilizo un método de patronaje que he estado desarrollando durante mucho tiempo para confeccionar las diferentes piezas que constituyen la forma del objeto final y después lo relleno, lo relleno con fibra, con guatas y tal, de manera que parece un objeto duro, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en el que te acercas y lo tocas, te das cuenta que es blando. Suelo utilizar lino antiguo, que además tiene estas características por la estructura que tiene y el aspecto que tiene, que ya es bastante petro y ya parece piedra. Luego lo potencio también utilizando tintes naturales, buscando el efecto de la pátina, del tiempo, ¿no? Sobre la piedra y ahí, sí, sí. ¿Cuánto te lleva, Sergio, a hacer una escultura? Pues realmente es difícil, o sea, es difícil de calcular porque generalmente siempre trabajo en más de una pieza a la vez, pero te diría que entre un mes y cuatro meses aproximadamente. Una locura. Es que además, por ejemplo, has citado el lino antiguo. Entiendo que buscar ese tipo de telas tampoco es fácil. No, no es fácil, no es fácil. O sea, yo colecciono, soy un apasionado de los tejidos antiguos y colecciono linos de hace mucho tiempo y tengo mis puentes y lo encuentro en el anticuario, es en el sur de Francia, por ejemplo, los encanta, lo utilizo mucho para la decoración, pero no es fácil de encontrar. Tienes linos o telas de más de un siglo de antigüedad, has trabajado con este tipo de textura, ¿no? Y, a ver, ¿cómo es posible que no se rompa y que nos compremos una camiseta y nos dure en medio verano? Bueno, pues justamente por eso, ¿no? Y hay antelas de hace cien años. Claro, no, no, exactamente. Mira, ahora estaba leyendo un artículo que hablaba de restos de tejido de hace más de dos mil quinientos años, el paleolítico, aparecen restos de cordel. Pero bueno, sin irnos tan lejos, o sea, los métodos que se utilizaban antaño, pues eran muchísimo más duraderos. Y el lino, especialmente, es una tela muy, muy, muy resistente. Las momias mismas estaban, los antiguos egipcios utilizaban el lino para realizar las momias. Ah, claro. ¿Hay alguien en el mundo que haga algo parecido a lo que haces tú, Sergio? Pues la verdad, seguramente, o sea, yo no, digamos que la motivación de mi trabajo no es hacer algo que no haya hecho nadie, simplemente, bueno, sigo un poco mi intuición y mis propios intereses. Por supuesto que hay escultores textiles, digamos, todo tipo de materiales han sido introducidos, ¿no? En la creación artística y, pero quizás de la manera que yo lo hago y la temática, ¿no? De reinventar o de hablar sobre el pasado y la arqueología a través de tu tejido, pues igual no, no que yo conozca. No, tampoco lo sé, pero me ha parecido bastante único, Sergio, y sobre todo esto que comentas, ¿no? Esa lectura que el espectador, el que ve tu obra, hace, o es la que pretendes transmitirnos, de vincular el hoy con el pasado, con el mundo antiguo, ¿de dónde sale esa interacción que quieres crear? Bueno, a mí me interesa, o sea, digamos, que otra de mis grandes pasiones también es la arqueología, la historia, ¿no? Y entonces es muy curioso porque al final empiezas a tirar de un hilo, ¿no? Mira, volviendo otra vez, estamos plagados, ¿no? Sí, sí, sí. Con el tejido y a la que te ponen a tirar del hilo, de repente empiezas a encontrar conexiones increíbles, ¿no? O sea, yo investigando a través de mi trabajo, que pueden hacer en un principio de manera intuitiva, se me empieza a abrir un mundo increíble, ¿no? Descubriendo la historia de los tejidos. Entonces, el lino, por ejemplo, me atrae en un primer momento por sus características estéticas, ¿no? Porque se asemeja a la piedra, pero de repente investigando un poco te das cuenta de lo relacionado que está a todas las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? Que es principalmente, por ahora, con la temática que me ocupa, ¿no? Entonces, o sea, me interesa de alguna manera como hablar del pasado a través de un material no convencional también para ofrecer una nueva lectura, ¿no? Sobre el pasado y cuestionar un poquito nuestro entendimiento, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de la idea de que tenemos esta imagen idealizada de la escultura, de la arquitectura clásica con el color blanco y es la mayor conspiración de la historia realmente, ¿no? No está más que probado que estaban policromadas en colores loquísimos, ¿no? Ah, sí. Ah, no, no, a ver, yo esto no lo sabía. O sea, nosotros lo vinculamos con el blanco, claro, imaginamos todas las esculturas del pasado, de los bustos de los emperadores, así en blanco y no eran blancas. No, 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 en absoluto, en absoluto. Y, claro, yo creo que es toda esta idea que tenemos idealizada, ¿no? Un poquito porque a mí me gusta también pensar en que, o sea, la arqueología como tal también nace en el siglo XIX, ¿no? Que justo coincide con la época colonialista, la época imperial, y es cuando realmente se impone, en cierta manera, esta visión, digamos, eurocentrista, de hombre blanco, sobre la historia y sobre la manera en que nosotros leemos el pasado, ¿no? Entonces, el tema del color, el color blanco, esta idea de la pureza, de la belleza idealizada, es algo totalmente impuesto. Entonces, a mí me interesa mucho como empiezas a investigar un poco y te das cuenta como realmente hay una construcción constante, ¿no? Y hay que, me gusta entender el pasado como un objeto vivo, ¿no? Que hay que constantemente revisitar y replantearnos. Sí, sí, muy interesante esta última lectura que nos aportas. Sí, bueno, tienes ahora exposiciones en Milán, en Roma y en Nueva York. ¿Tienes la agenda completa? Sí, la verdad. La verdad que sí, muy contento. Bueno, mira, estaba pensando lo de la momia. ¿Por qué? ¿Es lino lo que la recubre? Sí, efectivamente, son las vendas de lino. Sí, sí. Claro, tú ves una momia y te quedarás loco. Bueno, pues la vez que no he estado en Egipto me muero, me muero de ganas. Sí, sí, sí. También me da un poco de respeto, ¿eh? Porque soy un poco supersticioso y meterme en los respetos también. Ya, ya, ya. Bueno, oye. Que, Sergio Roger, muchas gracias por haber formado parte de este, Fara. Que vaya todo muy bien. Gracias por contarnos. Muchísimas gracias. Esta forma de entender el arte. Hasta la próxima, chao. Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Cuando al final de este Farotela todavía nos queda contaros algo y es que Irene ha encontrado la tela del futuro. Nos lo cuenta dentro de un rato en su reportaje. Pero hay un montón de notas de audio, así que vamos a escuchar unas cuantas antes de Irene y ya que pase Roberto por aquí. Nos despidamos. Buenas noches, Mara, equipo, Farero, Fareras. El tema tela me hace acordar a mi niñez cuando jugaba a la bolita, canicas creo que le dicen por ahí. Y le decía a mi abuela que tenía muchas y no tenía donde guardarlas. Entonces mi abuela agarraba esas telas que guardaba por si acaso y me hacía una linda bolsa de tela que arriba le ponía hasta un cordón que se hinchaba y quedaba cerrada. Esa bolsa casera me servía para guardar todas las bolitas y bueno, me trajeron lindos recuerdos. Les mando un abrazo. Leo desde Montevideo. Hola, buenas noches, tribufarera. Oye, pues justo hace poco compartí en Twitter mi absurda obsesión por las camisas del lino en verano. Vaya tela. Y me pasa como a Roberto. Soy de esas tontas que veo de lejos algo de ropa bonito y si me acerco a tocarlo y no es de tela blandita y fluida, no me lo compro ni de broma. Y es que me parecen horribles esas camisas o vestidos estructurados con telas tiesas y gruesas. Uf, deben ser tan incómodos. Y si hay una tela que me hace soñar de placer, nunca mejor dicho, es la que tiene las sábanas blancas impolutas y suaves de los hoteles buenos. Buah. Polinesia 74. Hola a todos. Yo la última vez que utilicé la exclamación vaya tela fue hace poco, en abril, en las fiestas de aquí, del pueblecito de Soria. Sacan una procesión con la Virgen y el niño. Pero unos días antes, en la iglesia subastan las andas y el niño Jesús. Y quien más ofrezca, pues tiene la posibilidad de llevar una anda de la Virgen o llevar al niño Jesús. Como siempre, la iglesia sacando dinero de sus fieles. Y a veces me he preguntado, ¿y los pobres que quieran sacarlo porque son creyentes y no tengan dinero? ¿Se tienen que aguantar? Pues es que es como siempre, la iglesia al lado del poder y al lado del dinero. Y siento mi lado crítico, Mara, pero es que lo ponen a huevo. Buenas noches, Ascensión. Vaya tela. Buenas noches, Fareros, Mara. Hablando de telas, os tengo que desvelar mi nombre. Me llamo Estela. Y ya desde mi niñez, en aquella pequeña escuela de un pueblo de León, mis compañeros siempre me hacían la siguiente broma. Que no es tela, que es lana. Y aún a día de hoy siguen con eso. Es que es tela, pero tela, tela. No me gustaría despedirme sin darle las gracias a la persona que me enseñó el mundo farero y que hace verdaderas maravillas con las ceras. Gracias, rapazas nabresa. Hasta pronto, la estrella garucha. Bienvenida a esta oyente estrella garucha que cuenta esto de lo de su nombre Estela. Es lana que, os acordáis, ¿no? De lo oyente que ha contado que cuando le dijo a la abuela que iban a llamar a la niña Estela. ¿Cómo tela? Así, haciéndonos un ponsetiniano. Y también R, me parece que es nuevo, de esta madrugada. Más, alguno más. Tenemos a Caicu, tenemos a nuestro oyente de México y tenemos a alguno más antes de lo de la tela del futuro, que va a estar muy interesante lo que cuenta Irene, veréis. Buenas noches, fareras y fareros. En montañas se han usado muchos tipos de tela. Empezando por esas lonetas de algodón que se utilizaban para las tiendas de campaña o para las prendas de vestir. Y luego ya fueron evolucionando, pasando por lanas, tejidos sintéticos que transpiraban mucho mejor, incluso otras que no cogían olor. Y la verdad es que ahora son más ligeras, recicladas y alguna marca española hace prendas magníficas reciclando. Así que nada, aprovechar y comprar bien para cuidar el medio ambiente. Buenas noches, Caicu, desde Cercedilla. Por cierto, ahora que escucho a Caicu, que siempre nos habla de la montaña, porque sabéis que es un montañero de pro, que se levanta a las 4, a las 5 de la mañana para irse a Cercedilla, a hacer senderismos o rutas o a esquiar. El otro día colgó una huella de un animal sobre la nieve en Twitter, colgó la fotografía y preguntaba a los tuiteros si podían saber qué tipo de animal era. Y sí, y ahí hubo por lo menos 50 respuestas. Alguna acertada, pero ahora es que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Borja? Una garduña, eso es. Era la huella de una garduña, sí, sí, cierto. Yo creo que todos estamos hechos de la misma tela, que nos diferencia los grabados que vamos poniendo en ella. Cada doblez que vamos haciendo, que es una acción u una omisión de nuestra vida. Al final, esta tela es el lienzo que presentamos ante la gente que queremos y ante la gente que nos rodea. Gracias, saludos. Soy José, un farero fan desde México. Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Aunque creo que no estamos muy acostumbrados, hay que reciclar la tela. Cada vez hay más contenedores para ello, así que no hay excusa. También se puede reutilizar dando rindas sueltas a esa cabecita que tenemos. Y, por cierto, vaya tela la de Eurovisión, que yo soy aimamista, pero reconozco el pedazo de actuación que se marcó Chanel. Así que, chanelazo. Y, tía Tere, que te echaba de menos. Me alegro de que ya estés bien. Desde Valladolid, soy fan fatal. Claro, claro. Esto lo dice lo de mi tía Tere, porque ha estado mala con COVID. Entonces, estuvo una semana sin hacer sus resúmenes diarios, que todos los días se levanta, se escucha el faro en podcast, va tomando nota. Como bien sabéis, luego Adriana hace una selección de lo que ha dejado, porque deja notas de audio eternas. Pero ella las corta, yo digo, desde luego. Luego Adriana las corta, las edita y forma parte del faro dominguero. Y, pues eso, ha estado una semana que la ha atacado la COVID, pero bien, pero ya está estupendamente. Así que nada, vamos a escuchar lo de Irene y la tela del futuro. Ya tengo aquí a Roberto y luego comentamos. Este es el sonido de un corazón humano. Pero no lo ha captado ni un electrocardiograma ni un fonendoscopio, sino el chaleco que el dueño de ese corazón llevaba puesto. El MIT acaba de conseguir crear una tela auditiva capaz de captar y grabar sonidos del exterior como si fuera un micrófono. Para Joel Zink, uno de los investigadores de este estudio, la idea vino de intentar convertir las ondas de sonido que absorbe la tela en impulsos eléctricos. Esta tela actúa nada más y nada menos que como un oído humano. El tímpano vibra con las frecuencias de sonido y el oído los transforma en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Lo mismo ocurre con esta tela, hecha con materiales piezoeléctricos capaces de enviar el sonido a un registro que lee el voltaje. Ha bastado con meter 7 centímetros de esta tela en una camisa para obtener los primeros buenos resultados. Esto es lo que se quiso grabar. Y está el sonido que se reprodujo a partir de lo captado por la camisa. La tela puede capturar sonidos que varían en decibelios desde una biblioteca tranquila hasta el tráfico pesado y determinar la dirección precisa de sonidos repentinos, como un aplauso, por ejemplo. Las utilidades de esta nueva tela son infinitas, desde monitorizar la respiración o el corazón de un enfermo, como escuchábamos al principio, como captar los llantos de un bebé que está durmiendo en otra habitación. También se piensa que puede ayudar a las personas con dificultades auditivas a centrarse en un determinado sonido o conversación y si se colocara sobre los edificios, podría detectar grietas o zonas comprometidas en la estructura. Y en los viajes espaciales se podría utilizar para captar sonidos del exterior de la nave. Esta tela no solo es útil, sino que además es cómoda. Según los investigadores, una camiseta pesaría más que una de algodón tradicional, pero no mucho más que una chaqueta ligera, lo que hace que siga resultando liviana para vestir. Roberto Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, Mara Torres? ¿Cómo te quedas con la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Pues es increíble. Además, mira qué coincidencia que nosotros hoy, también en la segunda parte de la primera hora, vamos a hablar de sonidos que pueden provocar según qué sensaciones. ¿Ah, sí? Sí, el ASMR, ¿sabes lo que es? No. Se puso de moda ahora tres, dos años, más o menos. Sobre todo hay una gran cantidad de vídeos de gente que practica esto que, a ver, es un acrónimo que se podría traducir como la respuesta sensorial autónoma del meridiano. Y por traducirlo más todavía, ¿sabes esa sensación relajante? Para la mayor parte de la gente es una sensación relajante, agradable, placentera, que comienza habitualmente por la nuca. Pues eso lo puede producir un sonido. Bueno, puede ser eso, pueden ser susurros, sonidos así de chasquear de la lengua. Hay gente a la que le provoca sensaciones tan variadas como que conectan con su infancia y a lo mejor el simple sonido cerca del micrófono de untar una tostada, eso les lleva a sus primeros días de la infancia y le provoca una relajación extrema. Sí, es la versión auditiva de la Magdalena de Proust, del sabor de la Magdalena mojada a la leche. Es apelar más o menos a eso. Que te lleva a una sensación del pasado, a rememorar de repente todo ese poder evocador. Pero esto tiene un reverso. Que en este caso tiene el audio, ¿no? Pero esto tiene un reverso. Porque hay gente a la que le provoca todo lo contrario y le irrita muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, un sonido determinado, pues puede provocar, puede ir directamente a una zona del cerebro donde le pince algo que le provoca una irritabilidad que no se puede controlar. Así que de todo eso vamos a hablar. Y hay gente que habla así. Susurrando. Susurrando. Porque hay... Pues, ¿sabes qué me viene al pelo esto para el farro de mañana? Claro. Del susurro. Y para relajar la voz después de ya dos horas y pico que... No, no, que no te lo vas a creer. Es que no sabes de qué va el farro de mañana. Ni idea. No tienes ni idea porque no lo he dicho todavía. Claro, por eso. Y tú no lo sabes. Ahora parece que estemos los dos aquí. Estamos conspirando como Villarejo y Esperanza Kirchner. Sí. ¿De qué va el farro de mañana? El farro de mañana va de una letra y hemos elegido la S. La S. La S. No voy a decir nada a los estudiantes porque cualquier cosa que diga les va a dar una idea. El único objetivo que tenemos es que tengamos dos horas y media de programa entretenidas, divertidas y versátiles. Entonces, se nos da muy bien lo de qué nota de audio puedes dejar que tenga que ver con la letra S y que pienses que no se le va a ocurrir a otro oyente. Por ejemplo, yo según he estado hablando contigo, aparte que me has dado la idea del susurro, me he acordado de Sergio Peris Mencheta. Porque fue Gato Pardo Nuestro hace un montón de tiempo, luego le tuvimos en el farro reencuentro y en el farro reencuentro, no sé si cuando estuvo Gato Pardo, no me acuerdo, una de las dos veces que hablé con él, nos contó que estaba haciendo una obra, que estaba preparando una obra y yo me acuerdo que decía, esto va a ser un bombazo. Y pensaba, ¿cómo será? ¿Qué expectación? Pues resulta que efectivamente ya se ha estrenado, se llama Ladies Football Club, cuenta la historia del primer equipo femenino de fútbol de la historia, que fue un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica de armas en Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y empezaron a jugar al fútbol en la ausencia de sus maridos que estaban todos en el frente. Entonces la obra, que la hacen 11 actrices de forma magistral, cantan, bailan, es tal éxito que está todo vendido hasta que acaba ya. O sea, ya no se puede encontrar entradas para la función. Y yo fui a verla el viernes y me quedé asombradísima. Así que yo a la S pienso Sergio Peris Mencheta, Ladies Football Club, ya ves tú. ¿Y tú, ese? Una cosa elige, no 20. No, una cosa. Va, para que no dé muchas ideas. Hacer S. Bien. ¿Vale? Ya está. ¿Tenemos juegos de los detectives? Sí, sí, sí. No, hacer S, ya que cada uno. Bien. ¿Tenemos juegos de los detectives? Claro, tenemos el apaño de las apuestas que todavía no está solucionado. Recordamos el caso dramatizado. Sí, claro. El punto de partida es este. ¿Qué tenemos para empurar a la banda del apaño de apuestas, Benítez? Que el tiempo se nos echa encima. Pues parece que ha dado sus frutos el registro en el apartamento del cabecilla. Vamos, cantando que es gerundio. Para empezar, este listado con los 25 teléfonos clave. Mire la lista. Bueno, pero esto no es una prueba concluyente. Espere, espere. Fíjese en la foto del corcho del despacho donde colgaba los recortes de prensa. Ahí está. Ampliado, ¿qué le parece? Esa es la noticia, jefe. Ahí está la clave. Fueron ellos y nuestro hombre es el autor intelectual, sin duda. Esto lo estrenamos, claro, es tremendo, porque ahora cada vez que digo una palabra con S, como que la pronuncio más de la cuenta. Esto lo estrenamos el jueves. Jueves. Y veo que de momento no hay resolución. Tampoco es fácil hablar sin S. Es complicadísimo. Intentarlo es complicado. Estás contando lo de la obra de Sergio Pérez Mencheta. Me creía que todo iba a llevarnos a que el libreto está escrito sin S. Digo, es imposible. No, no, no. Vale, vale, vale. No, pero es difícil. Complicadísimo. Y las S que... Estoy acordado también, pero no quiero dar más pistas. No, pero ¿qué tenemos avanzado del juego de los detectives? ¿Tenemos avanzado algo relacionado con la noticia? Sí, bueno, que lo básico, que los 25 números de teléfono que encuentran en el cabecilla de toda la operación son 25 números de teléfono de una plantilla de un equipo de fútbol o de un equipo deportivo. Anda, pero qué casualidad. Justo que cuento lo del Ladies Football Club. Claro, claro. La gente va a creer que lo tenemos todo pactado. Que tenemos pactado... Está imbarado. Es que todo parece como demasiado coincidente, ¿no? Claro. Llama a una para suena la vida, de repente habla de la luna. Claro, le doy la cama voladora a la luna, pero yo no sabía que tenía esa relación con la luna. Tengo otra relación entre la luna y el suena la vida. ¿Sabes lo que me pasó anoche? No. Que como era la noche del eclipse, además de los detectives, abrimos línea para todo aquel que estuviera en algún lugar, hubiera ido a propósito o no, nos contara, nos estuviera como coincidía entre cuatro y media, cinco y media, que nos narrara qué es lo que veía del eclipse. Pues había gente que llamaba solo para eso, otros para detectives, llamó un oyente, uno de los últimos, que dice, ah sí, y también para esto de los detectives tengo una cosa. Y no se estaba refiriendo al juego de los detectives. Se estaba refiriendo al suena la vida. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y no te acuerdas qué dijo? No nos acordamos. No, 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 no llegó a proponer nada porque ya le advertí de que estábamos mezclando demasiadas cosas ayer entre el eclipse, el juego de los detectives y también el suena la vida que era la propuesta del oyente. Es que antes que se hacía una radio para relajarse por la noche, ahora hacemos una radio en la que hacemos pensar, demasiado. Demasiado quizá. Demasiado quizá. Entonces nos acabamos liando la cabeza. La radio cafeína esta que hacemos. Bueno, hay tanta gente despierta porque tiene que trabajar, porque está desvelada, porque entra a esta hora, porque sale a esta hora, que está bien que el programa, se amanece, el faro vaya entreteniendo y no dejemos a nadie pegar ojo. Que el otro día me decía, bueno, me decía hoy Francino, que estuvieron los jueves por la noche volviendo de Canarias, escuchando el faro, volviendo yendo, porque hacían el faro en Tenerife. Y entonces estuvieron escuchando el Lina Morgan y decía Francino, claro, yo alucinaba con todo lo que sabe la gente, con las cosas que aporta, aprendimos tanto cosas que no sabíamos. Digo, claro, te acostarás sin saber una cosa más. Como mínimo. Como mínimo. Total, que la noticia que... La noticia que hay colgada en el corcho de la casa del Cabecilla, sabemos que es una noticia que no tiene nada que ver con ese equipo de fútbol como tal. Y que no tiene nada que ver con un evento deportivo. Ni tampoco aparece el Cabecilla nombrado, ni tiene una fotografía donde aparezca el Cabecilla o alguno de los miembros del equipo de fútbol. Mira, hablando de Francino, nos vamos a despedir con la nota de audio que nos ha dejado la pirata del mar, que ha recuperado la misma canción que nos ponía Francino en la ventana por la tarde, que ya ha dicho, me costaba mucho pensar en una canción que llevara la palabra tela, que al final sale. Y ya han pensado en la misma. Entonces, casi ponemos ya el broche a este faro y ya damos paso al si amanece. Recordamos a los oyentes que el 900-100-800 para el juego y también para que empiecen a dejar notas de audio en ese, tenemos el 681016731. Y eso, nos despedimos con la pirata del mar y la canción de Manolo García. Que disfrutéis del martes. Descansa. Todo ese. Descansa. Adiós. Si algún día se me rompe la sonrisa, se la mandaré a Manolo García en un sobre, porque en su canción Zapatero dice que me la puede remendar con nieve de nardo, con tela del aspa de un molino viejo, con el polvo del brillo de un trozo de espejo y con el rabo blanco de un gato perplejo. ¿No suena maravilloso? Seguro que entonces no me pararía de reír nunca, porque esto tiene mucha tela, pero telita marinera de la buena. Vicos, desde el Faro de la Torre de Hércules, soy la pirata del mar. Con polvo del brillo de un trozo de espejo, con el rabo blanco y un gato perplejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a la una y media de la madrugada.